Tenía el pelo naranja cortado de un modo bastante desfasado, como si se hubiera quedado en la moda de los setenta, con el flequillo largo tapándole un ojo, tal vez en un intento de ocultar su rostro rechoncho plagado de marcas de acné. Pero lo que Blanca vio fue los andares tranquilos y el gesto tímido de Álvaro Urbina, como ver una versión adolescente de aquel hombre a quien tanto quiso. Se tapó la mano con la boca, emocionada. Señora, ¿está usted bien? El chaval se acercó preocupado. Los aitas están en el puesto de miel de la feria de Bilbao, pero vendrán esta noche. ¿Quiere usted que les deje un recado? ¿Entonces tú eres hijo de los Lopidana? Nancho apretó los dientes y miró hacia otro lado, molesto. ¿Cómo le fastidiaba no poder contestar aquella pregunta? Señora, ¿qué quiere? ¿Puedo ayudarle en algo? Contestó, evasivo. ¿Eres Nancho, verdad? Mi nombre es Blanca Díaz de Antoñana, y lo que voy a contarte a continuación te va a parecer extraño, pero no tengo mucho tiempo y no estoy para remirgos. Estoy buscando a un niño pelirrojo que fue entregado a los Lopidana hace ahora 18 años por una enfermera llamada Felisa. Entiendo que eres tú, si no es así, dímelo y seguiré buscando a mi hijo. Nancho dio un paso atrás, por puro instinto. ¿Esa señora de blanco lo estaba buscando, a él? Levantó la cabeza y se atrevió a mirarla. No reconoció en ella ninguno de sus rasgos. Era más bien delgada, con la cara muy alargada y tenía arrugas alrededor de la boca, pero se olía el dinero desde que se asomó por la valla. ¿Qué podía tener que ver él con aquella extraña? Señora, ya sé lo que dicen en el pueblo de mí, y ya tengo bastante con aguantarlo. Si ha venido usted a reírse también. No, hijo. Le interrumpió Blanca, horrorizada. No he venido a reírme de ti, ni mucho menos. Necesito que me confirmes que tú eres ese bebé que entregaron, porque yo soy la madre que lo permitió, y si he venido a buscarte, es porque quiero dejarlo todo arreglado antes de irme. Puedo pasar. Mejor salimos al camino, aquí huele mal para usted y se puede manchar el abrigo. Vamos junto al tejo, suelo ir ahí cuando el Aita no me da labor, dijo el chico, sonrojándose. Nunca había hablado con una mujer tan elegante, no sabía muy bien cómo tratarla. Blanca accedió encantada, mirando al chico con una mezcla de orgullo y de preocupación. En esa pocilga había vivido toda su vida. Caminaron en silencio por el camino embarrado, sorteando los montículos de nieve. Nancho con la mirada baja, Blanca sin dejar de observarlo. Aquí es, dijo, cuando llegaron a pocos metros del enorme tejo, me gusta mucho venir a pensar cerca del tejo. Es un árbol que adoraban los antepasados, ¿sabe? Eres buen estudiante, ¿te gusta la historia? A tu hermano Tasio le apasiona, quiere ser arqueólogo, y con lo cabezota que es, nadie duda que será de los mejores. ¿Mi hermano? Sí, tienes dos hermanos gemelos. Ellos se parecen a mí, tú has salido clavado a tu padre. ¿Mi padre? ¿Se atrevió a preguntar, tragando saliva? ¿Se refiere a mi padre de verdad? ¿Tengo un padre, otro padre distinto a la Aita? Tal vez este no me trate como él. Sí, tu verdadero padre se llamaba Álvaro Urbina, era mi médico en la clínica Vitoria. Desapareció después del parto. Siempre he sospechado que fue mi marido el responsable de su desaparición, pero no tengo manera de demostrarlo. No quiero ocultarte nada a estas alturas, aunque nunca he hablado de esto en voz alta con nadie. Te entregamos porque te parecías demasiado a él, y mi marido era un hombre muy poderoso en Vitoria, no habría permitido que vivieras. Espere, espere. Me está diciendo que a mí me entregaron a esta familia por ser pelirrojo y que mis otros dos hermanos gemelos se han criado con usted. Ya estaba, otra vez el pelo rojo. Lo odiaba, odiaba ser tan distinto, los mozos de Izarra le llamaban Panocha, cuando querían divertirse a su costa. Y ahora esa señora venía a decirle que se habían deshecho de él al nacer por su pelo. Llevaba toda la vida preguntándose qué había hecho mal para que sus padres lo abandonaran, y el motivo era, ni más ni menos, su maldito pelo. Blanca enrojeció, avergonzada. Su hijo tenía toda la razón del mundo para estar enfadado. Lo que hice contigo fue un crimen, y tal vez yo tenga la culpa del crimen de tu verdadero padre. Tal vez sean demasiados crímenes sobre mi conciencia, ya no puedo con este peso. He venido a sacarte de aquí, a darte la parte que te corresponde de mi herencia. Me han diagnosticado un cáncer muy agresivo y no me queda mucho tiempo. Volveré la próxima semana con mi abogado. Tú no digas nada a tus padres hasta entonces. Vendré a recogerte y hablaré con tu padre, quiero que vivas conmigo y con tus hermanos en Vitoria a partir de ahora, en nuestra casa del paseo de la senda, como te corresponde. Vas a heredar tu parte en cuanto seas mi hijo legítimo. Necesito que me dejes tu carnet de identidad para ir adelantando las gestiones. No tengo carnet, el Aita no me lo quiso sacar, por eso no puedo conducir fuera de Izarra, porque tampoco me dan el permiso de conducir, aunque sé llevar el 4 latas desde los 10 años, dijo, señalando el viejo Renault 4 aparcado en un ribazo del camino. Blanca lo miró, horrorizada. ¿Cómo que no tienes carnet de identidad? Dime, hijo, ¿has ido a la escuela? No me dejaron, aunque yo quería, pero los Aitas siempre me han encargado las colmenas. He aprendido a leer con las revistas viejas que trae la Hermógenes, la que le hace los rulos a la Amacho. Tengo un amigo, dijo, orgulloso, y es hijo de un profesor del colegio de Izarra, él me deja los libros que ya ha estudiado, los escondo bajo las piedras que tengo al lado de las colmenas para que el Aita no los vea. Él no es muy de libros, dice que te sorben la sesera y se te pasa la rosca. ¿Has estado alguna vez en Vitoria? Comprando ajos, el día de Santiago, y en las barracas de las fiestas de la Blanca, a cuidar de... Iba a decir sus hermanos, pero incluso a ellos no les gustaba que Nancho los llamase hermanos, de Hidoya y Andoni, los hijos pequeños de los Aitas. Salir por las noches no me dejan, dicen que es de borrachos. Pues voy a llevarte a Vitoria a vivir, si tú quieres salir de aquí. Tienes que conocer a tus verdaderos hermanos, Ignacio y Tassio. Antes tengo que hablar con ellos y contarles lo tuyo, ellos no saben que existes. Señora. La interrumpió, preocupado, con la cabeza como un avispero. ¿Y mis Aitas? ¿Cómo se lo van a tomar? Dime, Nancho, ¿tus padres te tratan bien? Me dejan comer con ellos en la mesa y tengo van de dormir, contestó, humillado, encogiéndose de hombros con indiferencia. Hijo, ¿te tratan bien? Insistió Blanca, cogiéndole la cara y examinándolo. Identificó un par de moratones antiguos alrededor del ojo que el flequillo se empeñaba en ocultar. Le dolieron mucho más que si fuesen suyos. Pero qué vida has llevado, hijo mío. Esos son cosas nuestras, señora. Yo no voy a hablar mal de Laita, dijo Nancho, apartándole la mano del rostro. Dicen en el pueblo que no te tratan como a un hijo, que eres un peón, un mulo de carga para ellos. Nancho enrojeció hasta las orejas. Así había sido desde que nacieron, sin que nadie lo esperara ya, sus dos hermanos. Hasta entonces, sus padres lo habían criado como a un hijo, le habían permitido que los llamase Aita y Ama. Pero desde el día que su amacho volvió del médico, vociferando que estaba encinta, la vida había cambiado para él. Y a eso ha venido, a reírse de mí y a restregármelo. Estalló el chico, intentando espantar los malos recuerdos. Señora, bastante tengo con lo que tengo, y hoy voy retrasado de pedidos. Como mi padre se entere de que no he entregado la caja de botes de miel en el supermercado de la Aurora, me va a moler a palos. Blanca también estalló, ¿qué habían hecho aquellos desgraciados con su hijo? Se acercó al chico, un poco más bajo que ella, y le sujetó la barbilla, obligándolo a mirarla a los ojos. Hijo, yo he pasado por lo mismo que tú desde antes de que nacieras, y si tienes que recordarme por algo, quiero que sea por lo que voy a decirte a continuación. Cuando alguien te pega, nunca es culpa tuya. Nunca es culpa tuya. ¿Lo has entendido? Él dirá que sí, porque necesita que no te vayas para seguir haciéndolo, pero nunca es culpa tuya. Nunca es culpa mía, repitió, aturdido. Deja que te abrace, hijo. ¿Cómo dice? Replicó Nancho, aturdido. Deja que te abrace, llevo 18 años queriendo hacerlo. Y Blanca no esperó a que el desconcertado joven le diese permiso. Lo estrechó con las pocas fuerzas que había reservado para aquel encuentro y Nancho se rindió al calor que desprendía aquel abrigo blanco y la mujer que lo portaba. Después, cuando el abrazo cedió y Blanca se retiró, le puso con suavidad su mano nivea sobre la mejilla ardiente del muchacho. Nancho cerró los ojos, era lo más parecido a estar en el cielo. Y el joven supo que aquel gesto se le iba a quedar grabado a fuego para el resto de su vida. Su primera caricia. La primera caricia de alguien que sí le quería. Dime, ¿tus padres andan bien de dinero? Dijo por fin Blanca, intentando conservar su aplomo. De perras no se habla, no es de buena educación. Eso sí que me lo han enseñado, contestó en un arrebato de dignidad. Blanca se giró y miró a lo lejos al sucio caserío. Veremos si con dinero te dejan irte de aquí. No creo que esta gente me ponga muchas pegas. Que poco temía el que dirán, desde que sabía que se iba a morir en breve. Que se fuese a paseo el párroco de San Antonio, y Andresa Ataolaza, la mujer del alcalde, y toda la corte celestial del círculo vitoriano. Que se fuesen todas a paseo. Era domingo y toda la familia Lopidana se vistió para la misa de las 10 en la iglesia de San José. Nancho se colocó en el último banco de los hombres, como le había ordenado siempre el AITA. No estaba bautizado ni había tomado la primera comunión, así que no podía comulgar. Llevaba toda la semana nervioso, esperando la vuelta de Blanca Díaz de Antoñana. Habían pasado uno a uno todos los días y el elegante coche no se había vuelto a presentar en el caserío. Tal vez se había echado atrás al conocerlo, tal vez la mujer tenía buena intención, pero se lo pensó mejor después de ver que él solo era. Bueno, él. Se había vestido con la única ropa decente que tenía. Unos vaqueros de mil pesetas, una camiseta blanca bastante nueva que le tocó en un sorteo de la Coca-Cola, una chamarra heredada del AITA y unas zapatillas que volvió a blanquear con el reparador de calzado de su amacho. Planchó toda su ropa a primera hora y se vistió para estar digno por si aquel era el día en que Blanca iba a ir a recogerlo con su abogado, aunque tenía dudas de si debía hacerle la raya al pantalón vaquero. Después de la misa, Susaitas y los críos se acercaron al bar de la plaza para tomar unas aceitunas y un furito. Él los siguió, sin dejar de mirar en todas las direcciones, intentando localizar el coche de Blanca. Distraído, se acercó a la barra y se puso a ojear el diario a la vez. Después, vio la noticia y se quedó paralizado, tragando saliva. Al principio pensó que todo había sido una broma de mal gusto. Cuando se calmó, cuando se convenció de que era real, se centró en comprender lo que le decía la esquela a página completa de Blanca Díaz de Antoñana, nacida en Vitoria, muerta en Vitoria el sábado, 18 de marzo de 1989, viuda de don Javier Ortiz de Fárate, madre de los afligidos Ignacio y Anastasio. Alarmado, vio que el funeral y posterior entierro en el cementerio de Santa Isabel comenzaba aquella misma mañana a las 12. Miró el reloj de la pared del bar, eran las 11 y media. Se acercó con disimulgo a la mesa donde sus haitas charlaban mientras acababan con los turitos que se habían pedido. Habían dejado varios billetes y monedas para pagar la cuenta sobre un pequeño plato triangular de metal. Nancho se acercó, aprovechando que su haita se levantaba para saludar a un vecino, y cogió 400 pesetas. Sería suficiente. Su padre se giró en ese momento y, él salió disparado hacia la estación de tren, con el cuerpo revuelto por el miedo a las consecuencias y por el disgusto de que aquella mujer, que durante las últimas noches se había convertido en un ángel blanco que bajaba a la tierra para salvarlo, ahora estaba muerta. Llegó corriendo al andén, después de comprar un billete solo de ida ante la estupefacta mirada de la mujer de la taquilla, que no le quitaba ojo de encima. En pocos minutos llegó el tren que le llevó a Vitoria en media hora, tiempo insuficiente para ordenar sus ideas. No tenía claro qué hacer a continuación, solo sabía que tenía que llegar a tiempo al entierro de su madre y hablar con sus hermanos. Ellos hablarían con el abogado, el hombre tenía que saber las intenciones de la difunta Blanca. Se miró la ropa, una vez sentado en las butacas granates desgastadas del tren. Por una vez iba bien vestido y se alegró. El tren frenó en la estación de Vitoria poco después, Nancho atravesó el andén y entró atropelladamente en el interior de mármol rojo. Se acercó corriendo a un plano de Vitoria, buscando el nombre del cementerio que recordaba haber leído en la esquela. Se puso a escrutar las calles, frustrado, sin encontrar nada parecido a lo que buscaba. —¿Te has perdido, chaval? —le preguntó una anciana que descansaba sentada en el banco bajo el plano. Estoy buscando el cementerio de Santa Isabel, ¿está lejos? Bueno, tienes que atravesar media ciudad, pero no te vas a volver loco con las calles. Vete por la calle Dato, dijo, señalando el exterior con su bastón, cruzas por la plaza de la Virgen Blanca y te metes por la zapa, tiras recto hasta que se acabe la calle. Desde la Fuente de los Patos coges por Portal de Arriaga, todo recto hasta que llegas al cementerio. Nancho memorizó los nombres de las calles que no conocía para ir preguntando por el camino. ¿Cuánto tardo? Miró el reloj bajo los tres inmensos ventanales. Eran ya las doce y media. Si vas corriendo, media hora. Creo que todas las calles están ya despejadas de nieve. Gracias, señora. Dios se lo pague, se escuchó decir, y salió a la carrera, cruzando toda la calle Dato donde familias enteras entraban en los bares de pinchos para entrar en calor. Con las prisas se cayó dos veces, la más humillante sucedió en la plaza de la Virgen Blanca, donde resbaló frente a unas chicas de su edad que se rieron del castañazo que se dio. Maldijo una vez más haber nacido tan torpe, y se miró, desolado, la camiseta blanca que ahora estaba manchada de nieve sucia. Retomó la carrera por el casco viejo de Vitoria y casi media hora después llegó por fin al cementerio. Supo que había llegado a tiempo por la cantidad de coches grandes y nuevos aparcados en doble fila en la entrada del Camposanto. Buscó el rastro de la elegante multitud y esperó pacientemente a que el oficio terminara y aquellos extraños que lo miraban de reojo volviesen a sus casas calientes y acondicionadas. A él le daba igual, de dormir tantos años en la planta baja del caserío ya no sentía el frío ni la humedad. Y por fin, cuando el último abrigo de paño negro se retiró, vio a sus hermanos. Hermanos de verdad, hermanos de sangre. Iban de la mano de dos chicas guapísimas, también vestidas como ellos. Le costó contener la emoción, se los quedó mirando anonadado. No había llegado tarde, todavía podía cambiar de vida, tener una familia que le quisiera de verdad y no le moliera a palos. Se acercó a ellos, ocultando los nervios y se presentó. 40. Calle Dato, 1. 13 de agosto, sábado. El juez Olano cursó una autorización judicial para la entrada y registro en el domicilio de Tasio en cuanto recibió la llamada de la subcomisaria. Este y yo cogimos un ariete para dos de 15 kilos por si había que reventar alguna puerta y montamos en un coche patrulla en dirección a la calle Dato, donde ya se habían congregado varios periodistas y muchos curiosos. Era complicado trabajar con aquel molesto enjambre siempre alrededor. Estivaliz se cubrió la cabeza con un pasamontañas y me pasó uno antes de salir del coche. No me hacía gracia ponérmelo, y por mi altura sabía que todo el mundo me iba a identificar igualmente, pero terminé cediendo. El portal, flanqueado por una tienda de barba u y por otra de jabones franceses, era una puerta de metal verde y dorado con cristales que permitían una mínima visibilidad dentro. Cargué con el ariete, pero antes llamamos al timbre de su portero automático, un coqueto botón de latón dorado, pulido por el tiempo, aunque sabíamos que nadie iba a contestar. Inspector, para F. ¿Cree que Tasio Ortiz de Zarate se ha fugado? Me preguntó uno de los reporteros, metiéndome la alcachofa bajo la boca. La aparté de un manotazo y volví a picar en el timbre del portero. Muchos transeúntes se habían sumado a los primeros curiosos y nos grababan con sus móviles, sonrientes y excitados, como si fuésemos una atracción que mostrar luego en familia, en los bares, en el trabajo. —¿Kraken, Tasio te la ha jugado? ¿Crees que él mató a tu cuñada? —dijo una periodista muy menuda acercándome la grabadora. —Es ruido, me obligué a pensar. —Solo es ruido. —Déjenos hacer nuestro trabajo —contestó por fin Estíbaliz, harta de todo. —Si no sale nadie, vamos a pedir un par de coches patrulla con agentes que acordonen la zona para que nos dejen trabajar. —Así no va a haber manera, me susurró mi compañera. Entonces se nos abrió el cielo, o más bien la puerta, y salió una venerable anciana, de las de moño y bastón. Al vernos con los pasamontañas puestos y el ariete en mano, retrocedió un par de pasitos, pero enseguida comprendió la situación. —Señora, ¿nos permite usted pasar? —pregunté, levantándome el pasamontañas, momento que aprovecharon todos los presentes para cegarme con sus flashes. —Claro, pasen, pasen —dijo con una voz ronca que no esperábamos. —Perfecto, no necesitábamos echar abajo una puerta frente a tantas cámaras grabándonos. La ancianita nos dejó entrar, y después de salir a la calle sonriente y saludar a todas las cámaras, cerró la puerta tras nosotros y todo el griterío exterior cesó de repente. Bendita calma. Subimos por el ascensor, y cuando llegamos al cuarto piso, volvimos a llamar al timbre de la izquierda. —Tasio. Grité mientras aporreaba la puerta. —¿Puedes abrir? ¿Estás dentro? Nadie contestó, así que a Estivaliz se le acabó la paciencia, cogió el asa trasera del ariete y a la de tres golpeamos la puerta blindada. Noté la vibración en los dientes, pero la puerta no se abrió. Solo después de golpear durante varias embestidas, la entrada cedió y accedimos al domicilio de Pasio. Procedimos ordenadamente, Estivaliz inspeccionó la primera estancia a la derecha, yo pasé a la segunda y después nos tomamos el relevo. Comprobamos todas las habitaciones y pese a que los muebles del piso hablaban de precios caros y de la sana economía de su dueño, lo cierto era que la decoración se había quedado desfasada hacía 20 años. No supe qué pensar cuando vi en el salón tantas fotografías familiares de Tasio con Ignacio, siempre juntos o abrazados, vestidos igual desde su infancia. Saqué varias fotos con mi móvil de todas las imágenes que exhibía de sus padres. Tal vez me fueran útiles en el futuro. Procedimos a entrar en su dormitorio y abrimos armarios y cajones. Nadie se había llevado los trajes que Tasio usaba hasta el día de su detención. La cama estaba deshecha, un dato que me chocó, pues el resto de la casa estaba en perfecto orden. En la cocina encontramos restos recientes de comida a domicilio en el cubo de la basura. Imaginé la frustración de Tasio, después de dos décadas deseando volver a salir a la calle, a disfrutar de su ciudad, y después escondido en su piso, sin poder ni bajar a algún bar de la calle dato a tomarse un simple pincho. Su despacho, el famoso despacho donde se encontró la bolsa con las hojas de tejo tras el eguzquilore, parecía que había tenido mucho uso los últimos días. La mesa brillante no tenía una mota de polvo, el eguzquilore de barro estaba en la papelera, y muchos de los libros de arqueología alavesa se dirían recién consultados y se apilaban en vertical sobre una esquina de la mesa. Da la impresión de que estos días ha estado aquí, sin salir, tal y como dicen los técnicos que se encargan de la tovillera, comentó Stivaliz. Dios, la tovillera. Kraken. Tenemos que buscarla. Según las señales, debería estar aquí. Según las señales, debería estar aquí con Tasio, repliqué, preocupado. Espero que no nos lo encontremos emparerado o algo así. No seas macabro, susurró Stivaliz. Pero por si acaso, entró en uno de los baños y descubrió la cortina de la bañera. Espera, dijo, pensativa. Voy a comprobar algo. Y la seguí por el pasillo hasta el dormitorio. Una vez allí, Stivaliz destapó las sábanas arrebujadas de la cama y allí la encontramos. La tovillera localizadora y el dispositivo emisor, una especie de pequeña petaca negra. Llama a la unidad central de vigilancia, Kraken. Este pollo se ha fugado, dijo con los brazos en jarra. ¿O le han obligado a fugarse, Sti? Mira de cerca. Encendí la luz de la mesilla para ver mejor, me coloqué un guante de látex y le pedí que se acercase a la tovillera. Era una especie de reloj digital negro de plástico, pero la correa había sido rasgada de manera limpia con un cúter o un instrumento acilado similar. Creo que esto es un rastro de sangre. Llama a los de la científica, habrá que procesarlo. Tienen el ADN de Tasio de hace 20 años, de cuando encontraron el semen en la niña. También podemos pedir una muestra de sangre a Ignacio y comprobar si existe coincidencia de un familiar. Pero la sangre está en la parte interior de la correa, diría que se lo hizo alguien desde fuera, al quitársela. O se lo pudo hacer él, objetó mi compañera. Tú no tendrías más cuidado en no cortarte, si llevaras una tovillera apretada. Hay que ser un poco torpe para herirse uno mismo con un cúter, y no tengo la impresión de que Tasio sea torpe. En todo caso, vamos a hacer esas llamadas y a informar a la subcomisaria. La directora de Zavalla está esperando nuestras noticias. Aquí ya no hay más tela que cortar. Nunca mejor dicho, musiqué, preocupado. Nunca mejor dicho. Me volví a enfundar el incómodo pasamontañas, consciente de que me daba un aspecto terrible, y después de poner el precinto a la puerta reventada, bajamos de nuevo a la calle por las escaleras. Sea lo que sea que haya ocurrido ahí arriba, como demonios ha podido salir Tasio de su portal, por su propio pie o con los pies por delante, sin que la patrulla que lo vigilaba desde la calle Datos se haya dado cuenta. Dije, mientras llegábamos al rellano del portal. A no ser que no haya salido por el portal número uno. Me acabas de dar una idea. Voy a comprobar el Google Maps. Sacó su móvil y toqueteó a velocidad supersónica. Estivaliz accedió a su 3G y pudimos ver un plano cenital del bloque de edificios donde estábamos situados. Era un trapecio rectangular limitado por General Alaba y la calle postas en paralelo, y por la plaza de los fueros en su otro lado. Pero lo que nos interesaba eran las entrañas del bloque, lo que no se veía desde la calle, su entramado de patios interiores, y nos dimos cuenta de que había un corredor interno que cruzaba desde su salida en postas, frente al edificio de correos, y la calle General Alaba, junto al antiguo edificio acristalado de Hacienda. —¡La madre que lo parió! —exclamó Estivaliz. —Este tío se ha escapado por Galería Sitaka. Galería Sitaka era un pequeño pasillo de locales y tiendas varias situado en los bajos del edificio. Tenía algo de sentido, aunque yo no terminaba de estar convencido. Nos pusimos a inspeccionar el portal, hasta que encontramos detrás de las escaleras una puerta disimulada entre los paneles de madera que cubrían las paredes. Estivaliz se acercó a la puerta y después de un par de empujones cedió y nos encontramos en un patio interior. Accedimos a él y vimos una puerta de cristal en una de las esquinas, tapada con papel de embalar marrón. Estaba ligeramente abierta, empujé con el hombro y entramos. Era la trasera de un local en alquiler. No entraba demasiada luz natural, pero mostraba el aspecto desolado de los negocios que se han abandonado con prisas y sin dinero. Un mostrador de melamina blanca con los cajones reventados, varios cestos de mimbre vacíos abandonados sin gracia en una esquina y muchos pósteres de flores y ramos clavados con chinchetas en las paredes de gotelé amarillo. Creo recordar que esto era una floristería, ¿verdad? Le pregunté a mi compañera, sin estar seguro del todo. Hay que procesar todas estas cerraduras, veamos si encontramos alguna huella, comentó Estivaliz, acercándose al pomo de la puerta del comercio. Había un candado exterior con una cadena, pero empujé y la puerta cedió sin oponer resistencia y la cadena se escurrió hacia el suelo de mármol, donde chocó con un ruido metálico y se quedó descansando, enrollada como una cobra. Pues parece que tienes razón. Deberíamos avisar al dueño de este local. Alguien ha cortado la cadena, posiblemente con unas tijeras de podra, dije, cerrando de nuevo la puerta. Deberíamos dar parte también al presidente de la comunidad de vecinos del portal número uno. Ahora mismo, cualquiera puede entrar desde estas galerías a su portal como Pedro por su casa. Me está tentando irnos por las galerías y dejar a todos esos periodistas esperándonos eternamente, dijo Estivaliz con una sonrisa maliciosa. ¡Hm! ¡Qué bien me suena tu plan! Pero deberíamos ser responsables. Si no salimos por el portal, estamos dando pistas de que hemos descubierto esta doble entrada. Si Tasio o el que se lo ha llevado nos está monitorizando, le estaremos dando una ventaja preciosa. Y he llegado a un punto en el que no quiero darle ni la más mínima ventaja al que está detrás de todo esto. Lástima. Suspiró. Desanduvimos nuestros pasos y nos colocamos de nuevo los pasamontañas. Salimos como buenos chicos por el portal número uno de la calle Dato, donde la prensa todavía nos esperaba, expectante. ¿Nos confirman entonces que Tasio no se encuentra en su domicilio? Gritaron todos los reporteros, prácticamente al unísono. Agachamos la cabeza y nos abrimos paso, casi a codazos, entre unos cámaras que no querían hacernos pasillo. ¿Se ha fugado el preso? ¿Nos lo pueden confirmar? Insistieron algunos, todavía esperanzados en que diésemos alguna contestación. Les dimos con la puerta del vehículo policial en las narices y nos largamos rumbo a la COA, donde la subcomisaria Salvatierra nos esperaba con los brazos cruzados sobre el pecho y, dando vueltas en su despacho como una leona enjaulada. Así que Tasio no está en su domicilio, nos dijo al entrar. Hemos encontrado su tobellera rasgada, posiblemente con un cútero similar, y lo que parece una mancha de sangre. A estas horas están procesando el escenario en busca de huellas u otros restos orgánicos, admití de mala gana. ¿Primeras impresiones? Nos tanteó. Mi impresión es que alguien se lo ha llevado, o que ha dejado ese rastro de sangre para hacérnoslo creer, contesté al tiempo que me sentaba. He convencido al juez para que emita una orden de búsqueda. Vamos a reforzar nuestro operativo en aeropuertos, estaciones de tren y autobús. Controlaremos las empresas de alquiler de coches y hemos dado un aviso en la frontera con Francia, Portugal y en Melilla, dijo Alba. Aquí tienen el comunicado que hemos redactado para la prensa. Es muy escueto. Sin duda, Tasio o el que lo ha hecho desaparecer lo va a leer. De todos modos, hay un tema que me preocupa, no sé si han pensado en ello. Tasio tiene 45 años, ¿verdad? ¿Qué está pensando, subcomisaria, que Tasio puede ser una de las futuras víctimas? Alba me miró de reojo, una de esas miradas suyas de hierro candente. Todavía quedaría un doble crimen que tienen que evitar, el de los 40 años. Esto no hace más que complicarse. Pero aún quedaba más, aún quedaba más. Una hora después, recibía una llamada de la última persona que me podía esperar aquel día. Era Garrido Stoker, el abogado de Ignacio Ortiz de Zárate. ¿Inspector Ayala? Sí, ¿de qué se trata? Me temo que no tengo buenas noticias. Mi cliente, Don Ignacio Ortiz de Zárate, lleva 24 horas desaparecido. ¿Cómo dice? Pregunté, incrédulo. Pero no estaba custodiado con cámaras en su domicilio. ¿Cómo demonios ha podido ocurrir eso? Yo tampoco me lo explico, Máxime cuando Ignacio y yo habíamos trabajado durante todos estos días en todas las líneas de su posible defensa. Por eso voy a denunciar su desaparición en la comisaría de San Sebastián. Pese a que abandonó por su propio pie el recinto de mi propiedad, a tenor de las grabaciones que he podido recuperar, no me cuadra nada su actuación. Tengo la impresión de que algo grave le ha sucedido estas últimas horas. Tampoco se ha comunicado conmigo para darme una explicación, ni responde a mis llamadas o correos electrónicos. Mire, puede haberme engañado, puede haber jugado conmigo. Nadie, ni los más próximos, están libres de hacerlo. Dada mi profesión, le aseguro que no soy de poner la mano en el fuego por nadie, pero si me pregunta mi opinión del asunto, tanto en calidad de letrado como de amigo personal de Ignacio, ha tenido que ocurrir algo muy inesperado para el que le hizo salir ayer a la calle. De acuerdo, y ahora Ignacio, pensé, intentando digerir la noticia. ¿Qué se ve exactamente en las grabaciones? Pregunté, obligándome a centrarme. En la mañana de ayer yo estaba en mi bucete y nos despedimos después de desayunar, como de costumbre. Él estuvo en el gimnasio del sótano, entrenando durante unos 45 minutos sobre la bicicleta estática y haciendo su entreno de pesas, su rutina habitual. Cuando terminó, se duchó y se cambió de ropa, como siempre. Después recibió una llamada o un mensaje en su móvil, porque se acercó a mirar la pantalla. Como ya le dijimos, su propósito desde el día que entró era mantenerse aislado. Puedo describirle que cogió el teléfono y lo miró con detenimiento, pero la resolución de las cámaras de seguridad no permite apreciar con nitidez de lo que se trataba. Después se llevó el móvil al oído y mantuvo una conversación muy corta. Por el lenguaje corporal deduzco que el contenido le puso muy nervioso, porque paseó de un lado al otro de la cama y se llevó la mano izquierda a la cabeza. Después colgó, abrió el cajón de su mesilla, cogió su cartera y su pasaporte y salió por la puerta del chalet, cruzó el jardín de la entrada y abandonó mi recinto privado. Las cámaras exteriores grabaron que se alejó andando en dirección al centro de San Sebastián. Les enviaré las grabaciones ahora mismo. ¿Cuál es su primera impresión, letrado? Creo que hay dos opciones. O recibió un mensaje de alguien desconocido que acto seguido lo llamó, o directamente alguien cuyo número sí tenía identificado en su agenda y no se esperaba le hizo la llamada desde el principio. Y es muy poco probable que Tassio tuviese un móvil hace 20 años, así que él no fue quien le hizo una llamada directa, pensé. ¿Puedo contar con su discreción con la prensa, señor Garrido Stoker? Sea lo que sea que le haya ocurrido a su cliente, sabe que los medios de comunicación le van a dar mil vueltas y después de la aparición de las fotografías de Ignacio con la menor, no se puede decir que tenga a la opinión pública a su favor. A nosotros nos ayudaría mucho que el dato de que Ignacio se encuentra en paradero desconocido no trascienda. Pese a lo que se ha especulado, no hay confirmación oficial de momento. Nos dejaría bastante espacio para actuar. Totalmente de acuerdo, inspector. Entonces le dejo. Cualquier noverado o cualquier toma de contacto por parte de Ignacio, le ruego que nos informe al minuto. Para nosotros va a ser esencial la rapidez para tener capacidad de respuesta. Lo comprendo. Quedamos así, contestó el abogado, conforme, y después colgó. Me acerqué al despacho de Stivaliz, que estaba concentrada en la pantalla del ordenador. Levantó la cabeza cuando me vio, por su forma de fruncir el ceño, mi cara debía de ser un poema. ¿Qué nuevas me traes, Kraken? Parece que vuelves de la guerra. Pues me temo que ahora sí que estamos luchando en una guerra abierta, es ti, contesté, asimilando lo que acababa de escuchar. Vamos, Kraken. Me vas a matar a disgustos. Ignacio también ha desaparecido de su reclusión de Nostiarra. Recibió una llamada o un mensaje y se fue por su propio pie, dejando a su abogado atónito y sin ninguna explicación. Eso ocurrió ayer por la mañana, así que ahora tenemos a dos gemelos desaparecidos de 45 años. Tasio pudo atraer ayer a su hermano por teléfono y acabar con él, o Ignacio pudo recibir un mensaje de su hermano para verlo y ser él quien se haya encalgado de quitarle la tobellera a Tasio y hacerlo desaparecer, pensé en voz alta. La cuestión es, ¿qué tenemos ahora mismo, Kraken? preguntó Estíbaliz. ¿Dos sospechosos, dos víctimas, o un asesino y una víctima? 41. El puerto de Ayurín. Izarra, marzo de 1989. Habían pasado tres días, era ya miércoles y el autobús traqueteaba por la carretera del puerto de Ayurín esquivando los montículos de nieve que todavía quedaban en algunos tramos. Nancho miraba por la ventanilla, intranquilo. Le dolía una costilla cada vez que se sentaba, pero miró alrededor y se dio cuenta de que no podría hacer el viaje de pie. El conductor le reprendería y los pasajeros le increparían que se sentase, así que se aguantó y permaneció sentado, pese al dolor. Estaba harto de aguantarse, pero ¿qué iba a hacer él? Llegó al caserío a media tarde. Sus hermanos habrían vuelto ya del colegio y sus haitas estarían en casa si no tenían faena. Le dolía haber desaparecido de aquella manera, sabía que estarían enfermos de preocupación. La primera noche, después de la paliza, cuando duermió en la choza del manco del cementerio, esperó sin dormirse hasta tarde, convencido de que el Aita habría dado la alarma a la policía y le estarían buscando. Se había pensado unas cuantas excusas, aunque sabía que no eran demasiado creíbles. No quería volver a Victoria, no quería saber nada de aquella familia de ricos que le había dado ilusiones y después le habían desterrado en una tumba. Que se pudrieran, él no tenía nada que ver con ellos, él pertenecía a la familia que se había encargado de él desde que nació. Se iba a esforzar por ser un buen hijo, por no ser tan torpe con los panales, por quedarse con Idoia y Andoni y cuidarlos siempre que se lo pidieran la ama o el Aita. Cuando abrió la valla del patio, se encontró a los pequeños jugando a los cromos. Hola, Idoia. Tu hermano ha vuelto, ¿me das un abrazo? La niña lo miró con una mueca de asco y continuó jugando con su hermano como si no lo hubiera visto. Solía hacerlo muy a menudo, eso de no hacerle caso. Nancho siempre lo achacó a que no tenía mano con las mujeres y mucho menos con las niñas pequeñas, pero lo cierto era que Andoni tampoco era santo de su devoción. Nunca le obedecía cuando tenía que acostarlo y tenía la molesta costumbre de pegarle patadas en las espinillas en cuanto se quedaba solo. Estaba un poco malcriado por la ama, que siempre lo disculpaba si el niño tenía las uñas largas y le arañaba la cara a Nancho. Subió las escaleras, se escuchaban voces en el piso de arriba. Llamó con los nudillos a la puerta del dormitorio de sus padres. Parecía que estaban discutiendo, como todos los días. Aita, ¿puedo pasar? Preguntó, bajando la voz para no molestar. Te he dicho mil veces que no soy tu Aita. Gritó su padre mientras se levantaba de la cama. Se había quitado la camisa de labor y estaba en pantalones y con la vieja camiseta de tirantes blanca. ¿Y cómo tienes los huevos de volver a esta casa, después de robarnos el domingo y desaparecer? ¿Qué pasa, que has venido a por más dinero, ¿es eso? No, guay. Venancio, dijo, agachando la cabeza. ¿Sabía que se había puesto colorado como un tomate de la vergüenza? Os lo explicaré, os devolveré las cuatrocientas pesetas, yo. ¿Qué has estado, bebiendo y bagueando por ahí, verdad? ¿Qué pasa, que al señorito no le gusta trabajar con las colmenas? Se acercó a él mientras enroscaba el cinturón de cuero alrededor del puño. Nancho lo miró de reojo y tragó saliva. Odiaba el cinto, el metal de la hebilla le dejaba marcas en la espalda y tenía que estar semanas tapándose con la ropa para que enizarra no lo hubieran marcado y se rieran de él. Venancio no era muy corpulento, pero a Nancho nunca se le había ocurrido que ya tenía altura y cuerpo para empezar a defenderse. Esta vez tampoco lo hizo, cuando cayó al suelo se concentró en mirar fijamente la figura de su ama, que estaba sentada sobre la cama, mirando ausente hacia el ventánuco exterior. Sabía que ella no iba a interceder, nunca lo hizo y él siempre la disculpó porque ella también recibía de vez en cuando. Su ama se levantó en silencio, pasó a su lado y bajó por las escaleras sin hacer ruido, tal vez para encargarse de los críos, previendo que él no iba a poder hacer la cena aquella noche. Pero entonces su cerebro, buscando una imagen agradable que le ayudase a evadirse, recordó lo que le dijo su verdadera madre, aquel ángel de blanco. Nunca es culpa tuya. Nunca es culpa mía, pensó. Y por primera vez en su vida, le dio todo igual y comenzó a reírse. Con fuerza, como una liberación. Qué bien le sentaba aquello. Venancio dejó por un momento de golpearlo con el cinto, desconcertado. Pero qué hostias. Será imbécil, el crío este. ¿Te atreves a venir borracho a esta casa? Gritó. Ahora sí que había conseguido cabrearlo de verdad. Le golpeó, esta vez con saña, como su padre hacía con las mulas cuando se negaban a continuar por un camino de piedras. Nancho paró de reírse, comprendió que aquel bestia no dejaría de golpearlo hasta que no callase, pero por una vez se sentía fuerte. Fuerte para cambiar las cosas. Nunca pensó que estuviera de su mano. Optó por quedarse muy quieto, a ver si lo asustaba. Venancio se dio cuenta al rato de que Nancho no se movía y dejó de golpear, tal vez el chaval no había aguantado tanto como él creía. Lo movió con una pierna, le daba un poco de asco agacharse, el chaval siempre le había dado un poco de asco. La parienta había insistido en que les vendría bien de ayuda en el caserío cuando aquella enfermera se lo quiso entregar, pero ya ni eso. Sin saber muy bien qué hacer, Venancio lo dejó allí tirado, a los pies de su cama, y bajó a cenar. Ya pensaría después cómo castigarlo para que no volviera a cizarle perras ni se escapara a beber. Nancho se quedó mirando al techo que un día fue blanco. Se sentía expulsado, una vez más. De una familia, de otra, de Vitoria, de Izarra. De todos lados. Como Adán y Eva, como le había explicado Don Tiburcio, castigados por haber cometido aquel vergonzoso pecado. Esperó a que las cucharas silenciasen su repiqueteo contra los platos, abajo, en la cocina. Ahora, en la oscuridad, sí que podía sonreír. Porque sí, porque él lo había decidido y no había allí nadie para prohibírselo. Y qué bien se sentía aquello. Y por una vez, se permitió recrearse en aquellos pensamientos oscuros que le venían cada vez que el tacaño de Venancio le insultaba, cada vez que la vaga de su mujer le encargaba hacer la cena o mil recados, cada vez que aquellos chiquillos malcriados se negaban a contestarle. Y tuvo envidia, envidia de aquellos gemelos, de ser como ellos, también plantaos, tan asquerosamente ricos, con esas chavalas que estaban de toma pan y moja. Y se propuso ser como ellos. Alguien a quien no le importara lo más mínimo dar por muerto a alguien, porque sabía que no le pasaría nada. Nancho quería aquello, aquel poder para hacer y deshacer sin tener en cuenta a nadie. Al rato escuchó unos pasos cansados que subían, haciendo crujir las escaleras que tantas veces había reparado. Se tensó por instinto, pero enseguida comprendió que era la ama. La mujer entró en la habitación, a oscuras, y se agachó donde él estaba tirado. Tal vez ella sí que se preocupe por mí, pensó, arrepintiéndose del plan que estaba montando en su cabeza. Nancho, hoy estoy con Jaqueca, baja de una vez a acostar a los críos, ¿quieres? Le dijo la mujer, sin encender la luz. Y sal de una vez del cuarto, que me voy a poner el camisón. Venancio y yo hemos hablado y nos vas a devolver las cuatrocientas pesetas trabajando, fue que te mandemos a reparar tejados con José Mari, el de la carretera. Sí, ama, respondió él. Pero por primera vez era distinto, ahora sonreía en la oscuridad y le divirtió el juego de que ella ni se enterase. No me llames ama, que no soy tu madre, repitió ella una vez más. No te preocupes, ama, será la última vez que te lo llame, contestó, casi divertido, y se levantó con cierto esfuerzo para abandonar la habitación. Después vuelvo, pensó. Y la siguiente hora, la última en realidad que pasó en aquel caserío antes de borrarlo de los mapas, la gastó cepillándoles los dientes a dos chiquillos que se quejaban del sabor del dentífrico, poniéndoles unos pijamas que poco después arrancaría, y accediendo a que se acostasen juntos en la misma cama porque habían escuchado en la escuela la historia del sacamantecas. Cuando por fin la casa quedó en silencio, se acercó a las colmenas y rescató los libros de texto que se había propuesto repasar hasta aprender de memoria. Jamás nadie volvería a llamarlo paleto de pueblo. Se iría a una ciudad, los copiaría, sería como ellos. Después abrió la lata de galletas María de latón rojo donde su padre guardaba los gruesos rulos de billetes de 5.000 pesetas que no quería meter en la cartilla de ahorros de la caja vital y cuando tuvo preparado su equipaje en la mochila grande de montaña que cargaba cuando toda la familia subía a la cruz del Gorebea, se dirigió de nuevo al cobertizo, cogió los barriles de gasoil y se encaminó con paso tranquilo en dirección a las colmenas. 42. Murguía. 13 de agosto, sábado. Twitter estalló en cuanto se asumió que Tasio no había ingresado en prisión. Algunos le echaron humor al asunto y el nuevo trending topic aquella mañana fue He visto a Tasio. Todo el mundo clamaba que había visto a un tipo con las características de Tasio en los lugares más variopintos. Algunos subían fotos desenfocadas o montajes burdos con Photoshop, algunos eran graciosos, otros eran macabros. He visto a Tasio en el barrio de Zaramaga, he visto a Tasio tomando unos pinchos en la calle del lorel de Logroño, he visto a Tasio con Elvis en el lago Ness. Maldita la gracia. Dos gemelos desaparecidos en combate, la policía nacional custodiando las fronteras, todo el operativo de búsqueda desplegado en Álava y Guipúzcoa. Lo peor era la sensación de no poder hacer más, de haber perdido a los protagonistas de la obra, aquellos que, aún sin saberlo, posiblemente eran la clave de los crímenes. Estivaliz fue más práctica que yo. No podía parar quieta, así que metió la cabeza en todos los registros civiles de los pueblos de la zona y se pasó la mañana buceando entre sus líneas sin salir a la superficie. Tengo un venancio lo pirana nacido en 1944, en Yodio, y fallecido en 1989 en Izarra. Lo curioso es que estaba casado con Regina Muñoz, natural de Izarra, y nacida y fallecida en las mismas fechas, es decir, con 45 años. Si murieron el mismo día, tuvo que ser una muerte accidental, dijo, triunfante, cuando asomó su cabeza pelirroja por la puerta de mi despacho. Así que tenemos a un venancio de 18 años que no aparece en ningún registro, y a un venancio lo pirana con edad de ser su padre que murió con su mujer en las fechas en que Blanca Díaz de Antoñana estaba tratando de buscar a su hijo y cuando los gemelos dieron una paliza a un pelirrojo que afirmaba ser su hermano. Si la historia de tu tía abuela es cierta, de mi tía abuela, del seculturero y de Aitana Garmendia. Los tres testimonios son compatibles, complementarios, y coinciden en el tiempo, es decir, al menos los hechos que nos han relatado ocurrieron. Otro tema es que tengan algo que ver con los crímenes. Puede que aquello ocurriera, que tengan un trillizo al que se adoptó ilegalmente y que reclamó su herencia, que le dieran una paliza y que allí acabó la cosa. El chaval estaba muerto de miedo, puede que ahora esté de pastor en el Gorbea, escondido desde entonces, y continúe sin documentación. ¿Tú crees que el venancio joven estaba indocumentado? Tal vez esa sea la causa por la que no encontramos nada de él. La adopción fue ilegal, sin que mediase documento alguno. Un bebé entregado a unos padres que nunca estuvieron embarazados. Tal vez no supieron cómo legitimar esa situación y lo criaron sin papeles. ¡Qué bestias! Volviendo al tema de la fecha de defunción del matrimonio Lopidana, podemos buscar en la hemeroteca si hubo algún accidente de tráfico en Izarra con víctimas mortales, sugirió Estíbaliz. Sí, podríamos. De hecho, deberíamos hacerlo, pero te propongo que vayamos a Izarra y preguntemos a los vecinos. Es un pueblo pequeño, la gente tenía que conocerlo, alguien encontraremos con ganas de hablar. Estuvimos paseando por Izarra durante un buen rato, haciéndonos con el lugar. El pueblo estaba dividido en dos por la vía del tren, la margen derecha parecía mucho más moderna, con bloques de vecinos de tres alturas y tiendas recientes. Optamos por cruzar el puente sobre las vías férreas y encontramos una zona mucho más rural con coquetos caseríos blancos y rojos recién restaurados. Estuvimos buscando la iglesia y enseguida dimos con una plaza donde los vecinos parecían reunirse para cuidar de los nietos y pasar la tarde a la fresca. Buenas tardes, ¿es usted de aquí? Preguntó Estivaliza una señora de unos 60 años que perseguía con un pan de leche a un chiquillo en triciclo. Sí, soy de aquí. ¿Os habéis perdido? Dijo, deteniéndose para tomar aire. No exactamente, estamos buscando a alguien de la familia Lopidana. Uf. En eso no os puedo ayudar. Yo me fui a vivir a Vitoria de Moza a estudiar y he vuelto a vivir ahora en el pueblo porque me he jubilado y ya tocaba, pero mi padre a lo mejor los conoce. Se llama Casto, a ver si él os dice algo. Señaló a uno de los dos ancianos que meditaban sentados en un banco. ¿Don Casto? Pregunté, acercándonos a ellos. Casto a secas, que no soy el alcalde, dijo, muerto de la risa. Tenía una barbilla con prognatismo que le daba cierto aire a descendiente de los Austrias. ¿Es usted de Izarra de toda la vida? De siempre, sí. Solo me fui cuando llamaron a los de mi quinta para luchar en la batalla de Villarreal. Pues igual es de la quinta de mi abuelo. Me senté en el mismo banco cuando vi que me hacía un hueco. Dígame, ¿usted conoció a los Lopidana? ¿Los de las colmenas? Sí, esos. Venancio Lopidana y su mujer. Redios. ¿Y preguntas tú ahora por esos? Si están criando malvas en el cementerio desde hace ni sé. ¿Sabe si queda algún familiar al que pueda localizar? ¿Qué va si murieron los cuatro en aquel incendio? Crucé una rápida mirada con Esquíbaliz. ¿Los cuatro? Repetí. Sí, la rellina, Venancio, que era un bruto, y los dos críos que tuvieron ya de mayores. Un chiquito y una chiquita. Pues no tenía ni idea de que hubo un incendio, ¿dónde fue? Aquí mismo, en su caserío. Giró el tronco y señaló hacia atrás. No quedó la. Luego se quedó la finca en ruinas muchos años y después se reformó y construyeron el hotel de Doña Lola. Lo llamaron así porque está cerca del tejo de Doña Lola, un árbol que está desde siempre y ahora es de los árboles protegidos de esos. Algunos vienen de lejos a sacarle fotos y luego se van a sacarse más fotos. Ni entran en el pueblo casi. ¿Y usted se acuerda de un chaval pelirrojo que vivía con ellos? Nancho, el de las colmenas. Sí, ese. A mí me segó la campa una vez, le di unos pantalones para que los usase, aunque le quedaban estrechos porque le sobraban carnes, pero es que en casa de Venancio no le compraban nada de ropa. Ese creo que se largó antes de lo del incendio. Venancio estaba que trinaba y se lo iba contando a todo el pueblo. Natural. Enviaba al chico de peón con cualquiera y luego se quedaba él con el jornal. ¿Sabes si? Si se investigó el incendio, si fue provocado o si la policía vino al pueblo, se encogió de hombros. Venir sí que vino. Preguntaron a todo Cristo. Luego se marcharon y aquí se dijo que fue una chispa que tenían el cableado pa' arreglar y Venancio era tan agarrao que no quería soltar una perra. Pero mira, lo pagó caro por rata. Pues gracias, casto. Me ha gustado mucho hablar con usted un rático. Hasta más ver, dijo, riéndose de nuevo de su chiste, como si tuviera muy asumido que a su edad cualquier encuentro era el último. Aquella misma tarde cursamos la petición para acceder al antiguo informe del incendio de Izarra en 1989. La comisaría de Vitoria se encargaba de aquella zona de Álava ya por entonces, y los expedientes antiguos de la provincia habían sido trasladados a la planta baja de la sede de la ACUA. Poco después lo recibimos en el despacho de Estibaliz y lo abrimos con una ansiedad solo propia de los yonkis o los resucitados. El juez había abierto una investigación debido al informe del retén de bomberos de Murguía, que había encontrado ciertos indicios sospechosos de que el incendio pudo ser provocado. La policía científica se personó en el lugar de los hechos y tomó fotografías del caserío y de las víctimas. Según el informe, encontraron dos cuerpos de un hombre y una mujer de 45 años, parcialmente calcinados y desnudos sobre la cama del dormitorio de la segunda planta del edificio. Fueron identificados como Venancio Lopirana y Regina Muñoz. En la primera planta encontraron los cadáveres de dos niños de 5 años sobre la cama de otro de los dormitorios. Pese a que los cuerpos se encontraban en peores condiciones debido a su cercanía con la planta baja, lugar del origen del incendio, se determinó que correspondían a Hidoya y a Andoni, los hijos del matrimonio. Se trabajaron dos hipótesis. La primera de ellas situaba a Venancio Lopirana como sospechoso de provocar el incendio de manera intencionada, asesinar a su familia y luego suicidarse. Tras preguntar a varios vecinos de Izarra, se supo que tenía antecedentes de violencia doméstica, aunque su esposa nunca lo denunció, y arrebatos de cólera después de algún altercado con varios de sus vecinos, la mayoría de ellos por disputas relativas a la colocación de los mojones en los límites de sus tierras o por pequeñas deudas en el bar del pueblo. A nadie le gustaba hacer tratos con él, pero los vecinos referían que la miel que producía era excelente. Según esta hipótesis sin confirmar, Venancio habría matado a sus hijos y a su mujer por problemas de dinero con varios acreedores, y después se habría suicidado. La segunda línea de investigación barajada apuntaba a un fallo en el cableado eléctrico en mal estado. Se encontró que el origen del incendio fue en la planta baja, en la zona del depósito de gasoil, que pudo actuar de acelerador en el caso de que una chispa hubiese prendido. Según esta hipótesis, las víctimas habrían inhalado los gases de la combustión mientras dormían, quedando inconscientes y falleciendo debido al fuego. Los cuerpos habían sido trasladados al Instituto Vasco de Medicina Legal, donde se les practicó la correspondiente autopsia, pero debido al estado deteriorado en que habían quedado por las altas temperaturas del incendio, apenas se les pudo identificar. No acudió familia alguna a reclamar los cuerpos, por lo que el expediente se cerró. Tomé un poco de aire antes de examinar las fotografías. Las imágenes de cadáveres calcinados me resultaban especialmente duras. Pero por una vez valió la pena pasar el mal trago, porque cuando vi los cuerpos de Venancio y su mujer, o lo que quedaba de ellos, supe por primera vez que estábamos yendo en la dirección correcta. Hacia adelante, por una vez. Esti, mira. Señale las manos negras. Esto puede ser el inicio de una serie. Allí estaba de nuevo el famoso gesto de las manos en la mejilla de su pareja. Tanto Venancio como su mujer habían muerto con las manos colocadas en esa posición. Cerré los ojos y pensé en una imagen fresca, el halledo de la curva de Bajauri, algo para borrar lo que acababa de ver para que aquella noche un Venancio achicharrado no se me colase en las pesadillas. Busca las fotos de los niños, a ver si se puede observar el detalle de sus cabezas, me ordenó mi compañera, aguantando la respiración. No había querido mirar las fotos del niño y de la niña, había preferido pensar que no iba a ser necesario. A veces soy así, muy pueril, lo sé. Me coloqué cinco capas de indiferencia encima lo mejor que pude y desplegué el arsenal de fotos. Localizamos las que nos daban un mejor ángulo y allí estaba de nuevo. Los niños, dormidos muy juntitos, se acariciaban el uno a la otra las mejillas con la mano opuesta. Tal vez comenzó así, pensé en voz alta. Tal vez este fue su primer crimen y después se fue refinando hasta crear la paracernalia que hoy conocemos, pero los elementos básicos están ahí. Las parejas desnudas con ese gesto de consolarse con la mano, las abejas, el tejo. Me pregunto si el joven Nancho usó las abejas primero para introducírselas en la boca y matarlos, o si los envenenó con tejo. Los cadáveres estaban carbonizados, es normal que las autopsias no detectasen nada de eso. Tal vez no le hizo falta, tal vez esa primera vez le fue suficiente con provocar un incendio en la planta baja con un acelerador tan potente. Pero puede que después se pasara años rumiando aquel primer crimen y usó esos elementos que conocía bien, el veneno del tejo y el de las abejas, dijo mi compañera. ¿Te has dado cuenta de las edades? ¿Qué edades? Los niños no nacieron a la vez, pero se llevaban muy poco y en el momento de la muerte, ambos tenían cinco años. También Venancio y la mujer compartían edad, ambos murieron con 45 años. ¿Te suena esa obsesión por los años? La madre que lo parió, susurró Estívariz. De todos modos, me gustaría hablar con alguno de los testigos oculares del incendio, le dije. Volví a tomar el expediente y busqué el nombre del jefe del equipo del retén que acudió al caserío a sofocar el incendio, María Jesús Letona. Vaya, qué poco común. Una mujer al frente de un retén hace 25 años, comentó Estívariz. Si te das cuenta, esta mujer fue la que realizó el informe porque vio indicios de intencionalidad criminal. Después la policía científica muestra muy poco interés por aclarar el caso. Creo que, si vive o podemos localizarla, será interesante hablar con ella. Vamos a buscar en la base de datos, a ver qué tenemos. Estívariz saltó de la silla y comenzó a escarbar en el ordenador. Estaba tan aliviada como yo de dejar atrás la macabrada que teníamos sobre la mesa. Tachán. 60 años, continúa viviendo cerca de Murdía, consta como ilustradora de cuentos infantiles. Vaya cambio de actividad, comentó. ¿Qué tal si la llamo y le hacemos una visita? El pequeño caserío de piedra de María Jesús estaba un poco aislado del pueblo, en dirección al parque natural del Gorbea. Parecía haber sido un viejo molino de agua, porque estaba construido encima del río Ugalahí. Todavía se podía apreciar el enorme eje de madera vertical y el disco de piedra de varias toneladas que un día debió de haber girado sin descanso, día y noche, con la fuerza de una corriente de la que ahora apenas quedaba un reguero de agua. María Jesús nos esperaba junto a un gran roble en la entrada del terreno, junto a una coqueta huerta que se veía tan bien cuidada como la dueña. Era una mujer de 60 años con el pelo fino, blanco y corto de un ratón de campo. Tenía la sonrisa apacible de los que no viven con prisas ni mirando el móvil y unas monturas de buena marca con antirreflejantes que me decían que no se ganaba mal la vida con eso de los cuentos infantiles. Buenas tardes, María Jesús. Gracias por recibirnos tan pronto, dijo Stivaliz, alargando la mano con una sonrisa. Este es mi compañero, el inspector Ayala. Yo soy la inspectora Gauna. Llámame Chusa, por favor. ¿Queréis tomar un té de la sierra? Lo he cogido yo misma. Por poco me despeño, se rió, así que no podéis rechazarlo, que casi me cuesta la vida. Venga ese té, dije, sonriendo. Ni siquiera entramos al interior del caserío. En el patio trasero se estaba tan a gusto con la brisa que traían las ramas de los robles que nos sentamos directamente alrededor de la mesa de forja verde. Chusa nos sirvió un té dorado con tanto aroma que parecía que nos estábamos comiendo el pico de un monte a mordiscos. ¿Y qué os trae por aquí, tanto tiempo después? Inspectora, se dirigió a Stivaliz, me ha comentado por teléfono que quería hablarme del incendio del caserío de Venancia Lopidana, en el 89, no es así. Sí, he de decir que me ha sorprendido mucho encontrar un nombre de mujer en ese informe. Dejó el té sobre la mesa, un poco disgustada. ¿Otros que me van a preguntar qué hacía una mujer de jefa del retén? Al revés, Chusa, se apresuró a aclarar mi compañera. Creo que te has ganado todos mis respetos en cuanto lo he leído. Imagino que había que tener los cuadrados para mandar en un equipo de hombres hace 25 años. Ella se encogió de hombros. Me gustaba hacerlo y quería ayudar con la plaga de los incendios. Durante aquellos años los veranos fueron terribles, era un goteo contante de avisos de incendios. Eso era todo. Pero después de lo del crimen de los turmientes, todo el mundo me trató de loca y en la diputación me perdieron el respeto. Hubo faltas de insubordinación durante los siguientes incendios que nos pusieron en peligro a todos, así que, con toda la impotencia del mundo, decidí dejarlo y olvidarme. Ahora ilustro cuentos infantiles. Es mucho más apacible. Perdona, ¿has dicho el crimen de los turmientes? Sí, así me dio por llamarlo. Yo tuve claro que fue un crimen desde el primer momento en que aparecimos para sufocar las últimas llamas que quedaban. Fue un incendio muy rápido, por el depósito de gasoil que actuó de acelerador. Pero vi tantos detalles extraños que realicé un informe y avisé a Vitoria para que enviaran a los de la científica. Ellos no lo vieron tan claro como yo, simplemente me ignoraron hasta que me cansé. Con el retén fue peor, me llamaron loca y consiguieron que renunciase a mi puesto. Para algunos había sido un cable en mal estado. Para otros, Venancio lo pirana se había suicidado, llevándose a toda la familia por delante. Pero había cosas de sentido común que allí no cuadraban. Había nevado, los pijamas de los niños y los padres estaban en el exterior del caserío, bajo las ventanas, como si alguien los hubiera arrojado desde uno de los dormitorios. Dijeron que todo estaba sucio y desordenado, que sería ropa vieja, pero para mí que alguien los desnudó, quien duerme sin ropa ni zarra en tiempos de nevada. No hemos visto esos pijamas a los que se refiere en las fotografías del informe del caso, intervino Stivaliz. Insistí en que los fotografiasen como prueba cuando llegaron los técnicos, pero me ignoraron, dijeron que ese era su trabajo, que no me metiera. Para ellos era ropa sucia. Pero estaba justo debajo de donde habían estado las ventanas de ambos dormitorios. Mirad, yo no quisiera hacer vuestro trabajo, pero provocar el incendio vaciando el depósito de gasoil, subir a la primera planta, desnudar a sus hijos mientras duermen, tirar sus pijamas por la ventana, colocar sus manos en esa posición tan rara, luego subir a la segunda planta, quitarle el camisón a su mujer, desnudarse él, tirar la ropa por la ventana, meterse en la cama y colocarse en esa posición y esperar a la muerte. Es el suicidio más raro que he visto en mi vida. Así que lo es, sí, contesté. Veréis, Venancio era un bruto, un tipo muy simple, esa gente solo suele tener luces como para coger la escopeta, pegar cuatro tiros a la familia y después descerrajarse un disparo metiéndose el cañón en la boca. Así es como se suele hacer, sin complicaciones ni demasiada imaginación. ¿Para qué disimular que es un incendio si te vas a ir con tu familia al otro barrio? Dime, Chusa, ¿conocías a Nancho, el chaval pelirrojo que vivía con ellos en el caserío? Se encogió de hombros. No, yo conocía a Venancio de cuando venía a Murguía a la feria de los jueves con la mil, pero venía él solo, o con la mujer. No sabía nada más de su vida, ni sabía dónde vivía en Izarra, ni siquiera que tenía dos hijos pequeños. Era un comerciante de productos naturales, nada más. ¿Por qué, es importante? Todavía no lo sabemos, dijo Stivaliz, levantándose. Tenemos que seguir con la investigación, pero muchas gracias por tu punto de vista. Si te acuerdas de algún detalle importante, ya tienes mi teléfono, ¿de acuerdo? Nos alejamos con cierta pereza de aquel oasis verde, aunque nos llevábamos algunas bolsas de té de puerto que ambientaron con su olor el camino de vuelta a Vitoria. Parece que Chusa lo tiene muy claro, musitó Stivaliz mientras conducía. Ni suicidio ni incendio accidental. Lo que nos lleva de nuevo a un nancholo pirana que no existe en los papeles. Yo he realizado todas las búsquedas que se me han ocurrido. La cuestión es, ¿cómo buscamos a un fantasma indocumentado? Tal vez, pensé, tal vez ha llegado el momento de pedir ayuda a la caballería. 43. El monumento a la batalla de Vitoria. 16 de agosto, martes. Me levanté a mi hora de siempre. Tal vez soñé que el timbre del portal me despertaba y que Alba subía a casa para dormir, para ronronear, para lo que fuese. Pero debió de ser una ensoñación durante la duermevela, porque me quedé muy quieto, esperando que llamasen a la puerta del tercero y aquello no ocurrió. ¿Qué estás haciendo, Unai? Pensé. Como todas las cosas importantes de la vida, aquello no tenía mucho sentido. Encendí el móvil y le envío un mensaje. ¿Estás corriendo? Sí. En el paseo del Batán junto al arroyo en 20 minutos. Nos vemos. Cuando llegué, Alba estaba junto al cauce del pequeño río, cerca de unos chopos. El terraplén estaba oscuro y no pude ver qué expresión traía. Tenemos que hablar, ¿verdad? Me adelanté, apoyándome de pie junto a ella sobre el respaldo de un banco. Sí, es muy difícil que podamos continuar así, Unai. Viéndonos de madrugada, buscando lugares poco concurridos para encontrarnos, como si fuésemos estudiantes. Tu casa no es una opción, tu portal es demasiado céntrico, algún día alguien me verá entrando y todo se sabrá. Estamos metidos en un caso mediático y una infidelidad por parte de una subcomisaría con un inspector nos pondría a ambos en la picota. Bajó la cabeza para continuar, por no hablar del coste personal y de mi matrimonio. Tu matrimonio. Dime, Alba. Nunca te lo he preguntado, ¿estás felizmente casada? Soy moderadamente feliz, sí. ¿Moderadamente? Sí, tan moderadamente feliz como moderadamente infeliz. Igual que todo el mundo, una y. De acuerdo, pensé. En sus palabras no vi demasiada intención de romper con su marido. Yo tampoco quiero seguir con esto, ¿me sinceré? No quiero ocultarme, no quiero que nos escondamos como ladrones. No quiero ser la tercera persona de una relación ya establecida. Si sigues conmigo, es para romper con tu marido. Ni tú ni yo, ni lo que hay o puede haber entre nosotros, se merece que lo convirtamos en algo subcio, ni que vivamos cada día mintiendo a nuestro entorno. Yo no soy así, no quiero esto. Ni yo, una y. Me incorporé, iba a amanecer en breve y el día se presentaba complicado. Supongo que esto es una despedida. Continuaremos trabajando como si no hubiera ocurrido nada, y voy a cambiar mis rutas de running, intentaré no coincidir contigo, ¿de acuerdo? Alba asintió, mirando fijamente el tronco de uno de los chopos. De acuerdo, solo que. ¿Qué? Que no me mires tan intensamente en el despacho. No mirarte, no tocarte, no respirar tus férmonas cuando estás presente, pensé. De acuerdo. Así lo haré, su comisaria, respondí, mirándome las zapatillas. La vi marcharse en dirección opuesta a la mía, balanceando su trenza. Cuando se hizo tan pequeña que dejé de verla, me desfogué tirando guijarros al riachuelo con tanta fuerza que terminé con el hombro derecho dolorido. Pese a que habían pasado ya varios días, seguía dándole vueltas a cómo encontrar un rastro fiable de nancho lo pirana. Me costó decidirme, pero finalmente acabé marcando el número dorado de mi vieja amiga. Eran ya varios favores los que le debía con este caso, por eso era reticente a seguir acudiendo a ella. Tarde o temprano, Golden también me los pediría de vuelta, algo ilegal relacionado con su pensión, con su piso, con su herencia. Algo que comprometería mi trabajo, lo sabía, pero estaba bastante desesperado con la capacidad del fantasma pelirrojo de escurrirse cada vez que nos acercábamos a una pista sólida. ¿Es el tributo que debes pagar, una y, traté de convencerme? Nada sale gratis. Golden, necesito que me encuentres cualquier registro que huela a un tal nancho o venancio lo pirana nacido en los años 70. No aparece en el registro civil. Fue fruto de una adopción ilegal, así que sospechamos que estaba indocumentado, al menos hasta los 18 años. Céntrate en Pamplona y en Navarra. En Alavaya hemos buscado y no hemos encontrado ni rastro. Ni en el registro eclesiástico ni en los colegios de la zona. Ser imaginativa, Kraken. Déjamelo a mí. ¿Es urgente? Para ayer. No vas a llegar a viejo, amigo. No es mi prioridad, pensé. ¿Con quién hablas? Interrumpió Steve Alive, asomándose por la puerta de mi despacho. Con mi hermano, mentí. Dale recuerdos, tal vez me pase un día por su bufete. Germán, Steve te manda saludos. Ahora te dejo. Golden se rió al otro lado de la línea y colgó. ¿Qué ocurre, Steve? ¿Alguna novedad? Ya lo creo, la hemeroteca del diario a la vez es una mina de oro. Lucho me ha dejado acceder a ella. Mira todo lo que he encontrado de la prehistoria familiar de los gemelos Ortiz de Zárate. Se acercó a mi mesa con varias fotocopias y las desplegó como si fuera un taúr repartiendo naipes sobre su tapete. Javier Ortiz de Zárate fue ingresado en la clínica Victoria por ingesta de algún tóxico en 1970, un año antes del nacimiento de los gemelos. Apenas se publicó una pequeña reseña en una página, pero no es lo único extraño que le ocurrió al triángulo amoroso de Javier, Blanca y el doctor Urbina. Mira esta noticia, dijo, señalando otra de las fotocopias fechada en marzo de 1971, semanas después de que los gemelos naciesen. Tal y como mi tía abuela había dicho, el doctor Urbina se había esfumado y su esposa había denunciado su desaparición. ¿Ves? Los recuerdos de mi tía abuela están intactos. Ahora tenemos una prueba de que aquello ocurrió. El médico se fue por propio pie o alguien lo finiquitó, y tuvo que ver con el nacimiento de los gemelos, o más bien, de los trillizos. Este se sentó y se quedó mirando concentrada su arcaico despliegue de noticias. Kraken, se me está ocurriendo una hipótesis que no hemos valorado hasta ahora, pero... ¿Y si fuese el doctor Urbina el que se está vengando y está asesinando a toda esta gente? ¿Y si fue el mismo quien se dio por desaparecido? Eso supondría que se hubiese creado una nueva identidad, así que imagínate la pesadilla que sería encontrarlo tantos años después. De todos modos, mi tía abuela me dio a entender que detrás de su desaparición estaba el industrial, el marido de Blanca. De acuerdo, pero, por un momento, piensa que fuera posible, insistió. ¿Dónde te lleva esa suposición? Intenté imaginarlo por un instante, pero no lo veía nada claro. Creo que esa suposición tiene las patas muy cortas. Si él fuese el asesino, ¿crees que permitiría que Tassio, uno de sus hijos, cargase con su culpa durante más de dos décadas? Es su hijo, pero los gemelos se criaron adorando al que creían que era su padre, y no olvides que si era el amante de su esposa, puede que el doctor Urbina estuviese detrás del envenenamiento del industrial. Recuerda también que los gemelos le dieron una paliza de muerte al pelirrojo cuando éste les dijo quién era su padre en realidad. Tal vez se esté vengando por su hijo. Sí, podía ser. Podía ser, pero no me acababa de cuadrar. Esti, yo creo que ese hombre, no está muerto y enterrado cortesía de Javier Ortiz de Fárate, o lleva 40 años huido y con otra identidad. Ahora tendría como 75 o 80 años, debería ser un anciano muy vigoroso como para llevar el tute que lleva matando a parejas cada pocos días. Estivaliz todavía se tomó un tiempo mientras escrutaba los viejos recortes, pero finalmente se rindió. Demasiado peregrino, lo sé. Pero seguimos a oscuras. ¿Y tú, qué estabas haciendo? Me preguntó, distraída. Hubo algunas líneas que me dejé sin cerrar cuando comenzó el caso y todavía estábamos frescos. ¿Recuerdas a la dama de piedra, la directora del canal autonómico que Ignacio nos mentó cuando fuimos a su piso el día de la presentación del Slow Food? Había otra línea que quedó sin solucionar. El incómodo asunto de quien le filtró a Lucho las imágenes de la chica de 15 años con los gemelos. Pero de eso pensaba ocuparme después, con calma y sabiendo cómo abordar a mi querido amigo. Sí, la tal Inés Ochoa. ¿Te dio tiempo a hablar con ella? Preguntó Stivaliz. No tuve el gusto. Voy a buscar sus datos y a contactar con ella. Es otra de las personas que conocieron y trabajaron con ambos gemelos justo cuando ocurrieron los crímenes. Creo que tendrá un punto de vista interesante del asunto. Me puse a buscar en mi ordenador y di con ella enseguida. Teléfono, fecha de nacimiento, DNI, dirección. Tuve que leer un par de veces su dirección porque me quedé de una pieza. Inés Ochoa vivía en la Plaza Nueva, en el cuarto piso del portal junto al bar del Deportivo a la vez, así que sus ventanas daban literalmente a la zona de la Plaza de la Virgen Blanca enfrente de mi casa. No le dije nada a Stivaliz, cómo contarle. Es que tal vez me vio con la subcomisaria, a punto de enrollarnos en el tejado de enfrente, pero no te preocupes, no tiene nada que ver con el caso, ni con que matara a mi cuñada y a tu hermano en el siguiente crimen. ¿La tienes? ¿Quieres que vayamos los dos? Pregunto. Es que voy a aprovechar y quedar con Germán, lo he visto muy decaído. ¿Lo entiendes, verdad? Claro, yo como sola, no te preocupes. Me fui del despacho sintiéndome más ruin y peor compañero que de costumbre, pero marqué el teléfono de la dama de piedra y la localicé en su piso, así que no le di opción de que eligiese el lugar para entrevistarnos. Quería ver lo que ella veía desde sus ventanales blancos. Cuando llegué al portal, llamé al timbre y subí las escaleras hasta el cuarto piso, pero por el camino me crucé con un ser extraño, una especie de gigante malhumorado. No se molestó en apartarse cuando nos cruzamos, cerca del último piso. Me miró con cierta hostilidad y a mi saludo contestó con un gruñido. Tenía físico de levantador de piedras, unos 180 kilos, cuello de toro y una cabeza chata no muy grande. No se lo tomé en cuenta, dijo Inés Ochoa desde el umbral de su puerta, un par de metros por encima de mi cabeza. Es lo más amable que puede llegar a ser. Es su hermano, siempre he cuidado de él. No es precisamente licenciado en física cuántica, pero es bueno obedeciendo. Ya. Susurré mientras tomaba nota. Pase, inspector. Yo ya me iba, pero veo que tenía prisa por quedar conmigo. Entré en el piso sin poder evitar mirar alrededor. La dama de piedra parecía una perfecta cinéfila. Todo entre sus cuatro paredes recordaba a las películas en blanco y negro. Había pósters que ocupaban todo el recorrido del pasillo, maniquíes con vestidos similares a los que Lauren Bacall o Verónica Leir llevaron en su día. Veo que le gusta el cine. Negro, muy negro, contestó ella, sin darle importancia mientras se encendía un cigarro. Vamos al grano, si le parece. Inés Ochoa estaba más allá de los sesenta, conservaba una melena recta hasta la barbilla de un dudoso rubio ceniza y había algo expeditivo en sus gestos, un movimiento rápido de muñeca al fumar, como si siempre anduviera con prisas de solucionar algo. Quiero que me hable tanto de Tasio como de Ignacio y de la época en la que los conoció. ¿Qué puede decirme al respecto? Dije, sin obedecer su ofrecimiento de sentarme en su sofá color sangre. Preferí mantenerme de pie y pasear por su salón mientras intentaba acercarme disimuladamente al ventanal. Mientras tanto, Inés se enfrascó en un monólogo en el que pronunciaba tres veces por minuto la palabra share. Comenzó a explicar el contrato que firmó con Tasio, el ascenso de la audiencia de los programas, las cláusulas que rompió cuando se fue a la cadena nacional. Era una de esas personas monotemáticas que todo lo veían desde la óptica de su profesión. No me dio ni un solo detalle que no tuviese directamente que ver con el funcionamiento de su cadena. ¿Cree que era Tasio el gemelo dominante? La interrumpí, forzándola a hablar de algo más personal o al menos subjetivo. Sí, desde luego. Tasio era un alfa, arrollador. Ignacio era muy beta con él, era como el ejecutor. Uno señalaba, el otro actuaba. Uno hacía planes, Ignacio era bueno llevándolos a cabo. ¿Uno era el cerebro, y el otro la mano? Sí, desde luego que sí. Había un sometimiento extraño entre ellos, una dependencia excesiva. Pero la gente admiró su modo de sacrificar a un hermano, añadí, solo por alargar el hilo de aquella conversación para ver hasta dónde le llevaba. No se equivoque, a la gente le daba morbo verlo en la televisión después de lo que ocurrió. Era tan idéntico a Tasio. También se la criticó a usted por sacar partido de ellos. Yo sabía que la prensa crucificaría a Ignacio, y ese era de hecho el principal motivo de su oposición a firmar un contrato para un programa en la cadena. Y sabía que la polémica le traería audiencia. Pero nunca lo habría conseguido si él no hubiese accedido. Él quería cambiar de profesión, tenía dinero, pero necesitaba mantener la cabeza ocupada. Yo lo mantuve en activo durante los primeros tiempos, cuando todo fue más duro para él. Quería cambiar de profesión. Pensé que su ingreso en la policía fue vocacional, repetí sin comprender. Tal vez al principio, pero yo sabía que quería dejar de ser policía, me lo confesó el primer día que nos reunimos después de la encarcelación de Tasio. Era un hombre muy tocado por lo que acababa de ocurrir. No quería saber nada de asesinatos, detenciones, no quería volver a comisaría. Sufría una especie de estrés postraumático que disimuló frente a los médicos, nunca se trató. Era de los típicos tipos que creen que eso los hace parecer blandos. Por las noches se despertaba gritando el nombre de su hermano, sudando y se quedaba en posición fetal, temblando, como si esperase una paliza. No he visto a nadie pasar tanto miedo como él en aquella época. Acaba de confesarme que eran ustedes amantes. Ella se estiró y detuvo su calada en el aire. Yo no he dicho eso. Tal vez no conscientemente, pero ha hecho una descripción pormenorizada de lo que le toca vivir al compañero de cama de alguien con estrés postraumático. No quiero que salga de aquí. ¿Se puso nerviosa por primera vez? No le doy permiso para que hable de ello. Pues ahora que hemos entrado en un terreno más personal, dígame una cosa. ¿También se acostaba con Tassio? ¿Fue eso lo que pasó? Era la estrella del canal y se fue al canal nacional, la abandonó, ¿y usted lo cambió por el duplicado? ¿Pero estos tíos se dejaron a alguien sin calzarse en Vitoria? Pensé. Claro, yo maté a todos esos niños para subir el share de mi programa, y cuando Tassio me abandonó por la cadena nacional, le incriminé y me llevé al huerto a su hermano gemelo. ¿Eso piensa? ¿Eso ha sido una confesión? Le apreté. ¿Debería buscar un abogado? No, de momento no, dije, aún sabiendo que era lo primero que iba a hacer en cuanto yo abandonase su domicilio. Creo que se equivoca de culpable. Se acercó al ventanal y miró la plaza de la Virgen Blanca a través de él. ¿Dónde lo había escuchado antes? Ya ni lo recordaba. ¿A qué se refiere? Pregunté conforme aprovechaba el momento para acercarme a su espalda y mirar por encima de su hombro. Sentí un escalofrío en la columna. Lo que se veía en línea recta a unos escasos veinte metros aéreos eran las tejas naranjas de mi tejado. Tampoco habría sido complicado ver a dos encapuchados haciendo ruming metiéndose a las seis de la madrugada en mi portal, si es que estaba despierta a esas horas y mirando atentamente por aquella ventana. Fueron crímenes mediáticos, continuó ella, pero tal vez no deba mirarme a mí y a mi cadena, sino a otros medios de comunicación. Sigo sin entenderla. Hablo de la prensa escrita de esta ciudad, a la guerra que hubo entre los dos directores de estos periódicos, esas hurracas que llevan décadas sin molestarse en salir de sus despachos. Ellos manipularon a la opinión pública una y otra vez a lo largo del caso, hicieron que la gente creyese lo que ellos querían que creyesen. Vitoria pensaba lo que ellos querían que pensasen y sospechaba de quienes ellos señalaban en sus páginas. Yo creo que alguien que controle una redacción tiene poder para convertir en santo a un desgraciado y también para hacer caer a quien se proponga, aunque fuera el hombre más honrado del mundo. Y los directores de nuestros venerables periódicos no son precisamente unos aprendices en esto. Inés Ochoa no era mueva malmetiendo ni proyectando cortinas de humo, era una hábil manipuladora y se sentía acorralada en aquellos momentos, pero es cierto que salí de su piso planteándome algunos puntos que hasta entonces había preferido ignorar. Y no estaba pensando precisamente en aquellos dos carcamales que estaban al frente de los dos rotativos victorianos, sino en alguien mucho más cercano a mí. Pensaba en Lucho, de nuevo, por segunda vez aquel martes. Pensaba en él. Tal vez debería volver a hablar con mi amigo periodista, pero cara a cara, y no por teléfono para que se me volviese a escurrir. Porque fue Lucho quien me dio la pista de Leguzquilore, él me hizo sospechar del hermano de Estivaliz desde los inicios del caso. Él sabía también dónde vivía mi cuñada, tenía su confianza. Lucho era bueno manipulando a la gente, tal vez un periodista con sus habilidades tenía la excusa perfecta para acercarse a los jóvenes y abordarlos con el pretexto de ser entrevistados. Tal vez les pedía que se metieran en la furgoneta del periódico para llevarlos a la sede de General Álava, que todo el mundo conocía, para realizar una supuesta entrevista. Tal vez Lucho conocía el uso de la droga para administrársela, incluso el mismo Eguzquilore se la podía haber facilitado. Un reportero como él tenía que haber accedido mil veces con su acreditación de periodista a la catedral vieja, a la casa del cordón y a la balconada de San Miguel durante las fiestas. Bajé a la plaza de la Virgen Blanca y me dirigía a mi portal cuando recibí la llamada de Golden. Miré extrañado la pantalla. ¿Ya? Logré decir. Dijiste para ayer, así que voy retrasada 16 horas. Golden, tú tienes que venirte a trabajar con nosotros todos los días. Más quisierais. Dime entonces de verdad que ya lo has localizado. Dije, sentándome en los bancos de listones de madera que rodeaban el monumento a la batalla de Vitoria. Una niña de piedra con coletas que había perdido la nariz y su madre me miraban desde arriba con cara de circunstancias. Hay un mancholo pirana que aprobó el graduado escolar por las noches en una academia de Pamplona a principios de los años 90. No hay ningún rastro más de él. Es curioso porque he buscado en las bases de datos del Ministerio de Educación y es lo único que aparece. La academia era un centro oficial, obtuvo la nota más alta, pero no continuó los estudios ni hizo ninguna carrera ni ningún módulo de FP, que era lo habitual si un adulto se quería sacar el graduado por las noches. Dime, ¿la academia todavía existe? Se ha reinventado como academia de oposiciones, aunque, tal y como anda el patio, no creo que tengan mucho trabajo. ¿Me das una dirección? Está en la parte vieja, junto a la estafeta. Golden me recitó la calle y el número en el que estaba localizado el local y busqué en internet, donde comprobé que la academia Hemingway estaba abierta incluso en agosto para grupos de repaso. Marqué el número de mi compañera, tenía que compartir con ella la buena noticia. Ambos lo necesitábamos. Esti, vámonos ahora mismo a Pamplona. Por fin tenemos una pista fiable de nuestro Nancho Lopirana. 44 Academia Hemingway 16 de agosto, martes. La academia estaba en un bajo del casco antiguo de Pamplona, mantenía cierto encanto retusto con sus pupitres gemelos de madera de los años 50, inclinados 30 grados y todavía con un hueco para el anacrónico tintero. En cuanto entramos, una anciana mujer nos pidió silencio poniendo su dedo vertical sobre los labios. Un par de estudiantes distraídos fingían que rellenaban sus simulacros de exámenes de oposición. En la última fila, un chiquillo de apenas 12 años jugaba con el móvil entre las piernas al Minecraft en modo silencio. La abuela no se enteró o fingió no enterarse. Pasen a mi despacho, nos susurró, no vayamos a descentrar a los chavales. Estival y Cillo cruzamos la mirada durante un segundo y luego seguimos a la diminuta mujer, que se movía ágil y rápida entre los pupitres, acostumbrada a esquivarlos durante toda una vida. El despacho tenía toda una colección de archivadores que iban pasando desde los más amarillentos hasta los blancos de plástico moderno. Diría que se podía seguir la evolución de medio siglo de material de oficina sólo con echar un vistazo a las estanterías que la anciana mujer tenía detrás. ¿Vienen a traer a su hijo? Es un poco tarde a estas alturas, ya casi se ha pasado el verano, pero algo podremos hacer. Siempre hay algo que se puede hacer con estos chicos. A la mayoría lo único que les falta es inculcarles el hábito de estudio, nos dijo mientras tomaba asiento en una silla que le quedaba grande y dejaba las piernecitas colgando a 10 centímetros del suelo. Mi compañera y yo nos miramos, incómodos, y nos apresuramos a deshacer el entuerto. No, por Dios, no somos. Quiero decir que no venimos a matricular a nuestro hijo ni nada parecido. Venimos de Vitoria, estamos investigando un caso que nos ha traído hasta aquí. Soy la inspectora Ruiz de Gauna. Vaya, pues esto sí que no me lo esperaba. ¿Se ha metido en un lío alguno de mis estudiantes, es eso? En realidad, estamos buscando a un estudiante que tuvieron hace bastantes años, en el 89 o a principios de los 90. Nos consta que se sacó aquí el graduado escolar para adultos. Ustedes eran un centro examinador oficial, ¿verdad? Así es, ahora realizamos el graduado de la ESO, porque lo de formar opositores nos va a llevar a la ruina. ¿Se levantó de su enorme silla? ¿Pueden darme algún dato más concreto del estudiante? Se llama Nancho o Venancio Lopidana, intervino Estivaliz. Entiendo que no se acuerde de él, pero tal vez pueda consultar en las matrículas. Nancho Lopidana. Claro que me acuerdo de él. Qué pedazo de pan, qué buen estudiante. Fue un orgullo, me subió la media de la academia con la nota de su examen, dijo, mirando con ojos nostálgicos a la pared repleta de títulos. Permítanme que busque su expediente en los archivos. Tendré que buscar año por año. Esto nos puede llevar un poquito de tiempo. La vieja profesora se quedó mirando el muro de archivos que tenía a su espalda y se decidió por una estantería que estaba a la altura de sus cejas. Veamos. Se colocó las gafas de media luna que llevaba colgando de una cadenita de plata y comenzó a pasar página tras página minuciosamente mojando la yema de los dedos cada vez que revisaba un alumno y llegaba con la cabeza. Estiré un poco el cuello y pude ver que las fichas de las matriculaciones estaban rellenas a mano. Todas tenían una fotografía de tamaño de carnet del alumno. ¿Quiere que la ayudemos? Se ofreció Stivaliz. ¿Qué va? ¿Qué va? Son datos de carácter privado de nuestros alumnos no quisiera saltarme las normas murmuró. Le lancé una mirada a mi compañera dudando de si intervenir o no pero ella me pidió en silencio que mantuviera la boca cerrada. Mejor tener a la docente la longeva receptiva y colaborando. Hora y media después cuando las luces amarillas de las farolas de la parte vieja entraban ya por los escaparates opacos de la academia y yo estaba a punto de morir por falta de actividad cerebral el dedo de la anciana comenzó a temblar clavado en vertical sobre un punto del papel como si fuera el centro de una diana. Nancho Lopidana aquí está. Soltó triunfante. ¿Podemos ver su imagen? Pregunté levantándome de mi sopor. Pues es que no hay foto dijo la mujer un poco turbada. ¿Cómo que no hay foto? ¿Y su DNI puede facilitarnos su número? La mujer tomó la ficha entre las manos y se ruborizó. De acuerdo fue buen estudiante y nos confirma que estudió aquí y sacó el graduado escolar para mayores de 18 años pero ¿por qué no aparece la fotografía y el número del DNI? La apreté. Mire, yo soy muy de cumplir las normas pero hay casos que a una le rompen el corazón y hay que ser humanos y hacer excepciones ¿no cree? Dijo nerviosa. Sabía perfectamente por dónde iba y cuáles eran sus reparos. No hemos venido a buscarle problemas sino a obtener una información importante en una investigación en curso. Sea cual sea el trámite burocrático que usted violase hace 25 años yo le prometo con mi compañera aquí presente que no tenemos ninguna intención de informar de él al Ministerio de Educación ni a ninguna otra autoridad competente en la materia. Amén de que el delito de falsedad documental en el que ha incurrido ha prescrito señora me callé. ¿Me da usted su palabra? La academia está ahora a nombre de mi hijo aunque como ve él no viene mucho por aquí y me sigo encargando yo aunque usted está más que jubilada pero no quisiera que me la cerraran es el único sustento que tiene mi hijo no va a quedar constancia de irregularidad ninguna pero necesitamos que nos explique por qué alguien tan normativo como usted le permitió a un alumno examinarse de una prueba oficial sin DNI pues porque el pobre no tenía DNI estaba indocumentado era la primera vez en mi vida que veía algo así un chico de casi 20 años nacido aquí al lado y sin papeles no tuve manera de sacarle su historia familiar pero no hacía falta más que verle los primeros días cuando se trasladó a Pamplona y se matriculó en esta academia para saber que venía de una familia problemática y falta de recursos el chico solo quería formarse tener la educación que nadie le había dado miren yo no iba a ser la bruja que se lo impidiese sospecho que llegó a la academia Hemingway después de visitar todos los centros de Pamplona y comprobar que en todos ellos le pedían el DNI pero yo no fui capaz de negárselo y no me arrepiento tragó saliva y bajó la cabeza como una niña pillada en falta para que nos quede claro que hablamos de la misma persona ¿puede describirnos físicamente a Nancho Lopidana? al principio cuando vino era un chico muy grueso aunque a lo largo del año fue adelgazando de manera muy ostentosa y la verdad le vino muy bien a su confianza se hizo un poco más abierto no era muy alto como mi hijo yo creo que me diría metro setenta y poco ni como usted de alto ni como ella de bajo no sé si me explico pelo como el de su compañera naranja hablaba con muchos localismos que conseguí corregirle a lo largo del curso que estudió aquí digamos que me empeñé en que no pareciera tan de pueblo trabajamos mucho su caligrafía también tenía letra demasiado grande como de parvulario pero era terriblemente lector a raíz de una anécdota que le conté de la relación de mi abuelo con Ernest Hemingway comenzó a leer todas sus obras iba al café y ruña lo recuerdo siempre con un ejemplar de por quien doblan las campanas bajo el brazo decía que quería ser editor para reescribir lo que otros hacían mal por impulso recuerdo aquella respuesta me pareció muy curiosa era un niño grande muy maduro y muy responsable para su edad era imposible no quererlo puede darnos más datos acerca de Nancho donde vivía durante el tiempo que duró su preparación en la academia en el hostal de estudiantes de la calle Amaya está también en el casco antiguo a unas cuantas calles de aquí nos acercó la ficha para que pudiésemos tomar nota de la dirección que constaba como domicilio habitual ¿sabe lo que hizo después de aprobar el examen qué intenciones tenía? pregunté ¿intenciones? claro él quería seguir estudiando hacer la prueba de acceso a la universidad y meterse en una carrera de letras le gustaba mucho la historia pero aquí no llegó a matricularse de la prueba nunca llegué a entender por qué no con el favor que le hice con ya saben con el asunto del DNI una a veces toma cariño a sus alumnos a mí me dolió no volver a saber de él la verdad no sé si se matricularía en otra academia de la competencia o cambió de planes y no fue a la universidad la mujer miró el reloj y se levantó a despedir a los tres alumnos que quedaban después la ayudamos a echar el cierre de la pesada persiana de metal oxidado no dejaba de preguntarme cómo alguien con escasos 30 kilos había sido capaz durante todos los días de su larga vida de subir y bajar aquellas rejas que triplicaban su peso oigan si encuentran a Nancho envíenle un saludo de la academia Hemingway ojalá llegase a estudiar y a ser alguien importante en la vida se lo merecía Stivaliz y yo nos miramos incómodos y nos despedimos de la anciana ya es de noche deberíamos volver a Vitoria comentó Stivaliz mientras recorríamos las calles adoquinadas del casco viejo si quieres vuelve tú con el coche yo quiero aprovechar que estamos en Pamplona para acercarme a la pensión no yo también me quedo vamos Stivaliz estoy pensando en quedarme a dormir en el hostal ese de estudiantes si es que hay habitaciones libres a estas alturas del mes me vendrá bien tomar distancia y alejarme un poco de Vitoria tú tienes quien te espere esta noche no seas tonta mañana cojo un bus y vuelvo a primera hora no quiero soltar la pista del dichoso Nancho ahora sabemos que es real así que decidido entonces nos quedamos ¿por dónde dijiste que era la pensión esa? ya estaba mirando el Google Maps de su móvil en la calle Amaya junto al mercado dije poniendo los ojos en blanco la pensión ocupaba varias plantas de un edificio neoclásico en el centro tenía una entrada estrecha de escaleras empinadas no aptas para muletas y las paredes decoradas con fotos en blanco y negro de concursos de dobles de Hemingway era difícil abstraerse de ciertos tópicos en aquella ciudad dimos con el mostrador de recepción donde una chica triste de flequillo trasquilado nos recibió con una sonrisa esforzada Americans Australians nos tanteó de aquí al lado de Vitoria respondió Steve Alice podemos hablar con el dueño o la dueña mi padre en realidad vendrá mañana a primera hora os puedo ayudar yo en algo tenéis dos habitaciones individuales libres pregunté para esta noche nos queda solo la 2 de febrero es el nombre de la habitación si hace muchos años teníamos más habitaciones individuales pero desde que se hizo la reforma solo tenemos siete mucho más comunales la mayoría de nuestros clientes son extranjeros que vienen en grupo mochileros o gente de Donosti Bilbao o Vitoria Gasteiz que vienen a pasar los Sanfermines cada habitación se llama como una línea de la canción que no deja de sonar por estos pasillos durante esos días 1 de enero 2 de febrero 3 de marzo 4 de abril y la 2 de febrero ¿cuántas camas tiene? preguntó Stivaliz es una habitación doble la más pequeña son dos literas de 1,90 tu amigo el grande creo que cabe es la que ofrecemos a los noruegos y a los suecos si no no hay manera de que duerman empiezan con la juerga y es peor para todos créeme me aparté un momento del mostrador y tomé a Stivaliz del codo St ¿estás segura de que quieres que compartamos habitación? esto no es necesario si te incomoda podemos buscar otro les usurré una y a veces parece que te comes el mundo y otras veces como ahora parece que naciste ayer no me seas mojigato que ya tienes una edad ¿nos das la llave? dijo girándose hacia la chica claro dejadme los DNI rellenad vuestros datos aquí y aquí me dejáis pagada la noche si os parece y os acompaño escaleras arriba una vez cumplimos con todos los trámites Sayoya que así se llamaba la recepcionista nos acompañó hasta el segundo piso y recorrimos un estrecho pasillo con las paredes decoradas con unos carteles cuando menos chocantes cuidado con el fantasma del estudiante por fin Sayoya se detuvo frente a una de las puertas que tenía pintada una inscripción que rezaba fantasma del estudiante es aquí ¿qué es exactamente esto del fantasma del estudiante? quise saber no muy convencido una broma de muy mal gusto que ha acabado siendo un imprescindible de la casa puso cara de estar harta de explicarlo no os dan miedo los fenómenos paranormales ¿verdad? depende de lo reales que sean la verdad ¿por qué? preguntó Stivaliz es una leyenda urbana la pusimos en una guía de turismo una vez y ya ha sido imposible deshacernos de ella a mí me cansa contar la misma historia todo el rato mañana os hablo de ella ¿de acuerdo? es que quiero volver y cerrar la caja del día claro dije mañana viene tu padre también ¿verdad? podrías avisarnos cuando esté aquí nos gustaría hablar con él Sayoa nos dejó solos en una pequeña habitación con una litera de madera de pino la cama de arriba tenía una mosquitera verde que pretendía hacer de dos él todo muy prosaico muy de estudiante sonreí era como volver a hacer Kou vamos te invito a cenar dije para romper el hielo hecho no sabía cómo decirte que me muero de hambre hay confianza Esti nos tomamos un chuletón a la brasa en un asador de la estafeta y una bandeja de menestra de verduras para bajar tanta proteína lo que venía siendo un homenaje vamos nada de comida en miniatura ni exquisiteces para cobardes un par de horas después a oscuras en la habitación del fantasma del estudiante decidimos que Esti duemiera en la litera de arriba nos desnudamos en silencio y en la oscuridad hacía mucho calor pese al aire acondicionado imagino que ella se quedó en ropa interior porque yo me dispuse a dormir solo con los boxers le di las buenas noches al colchón de arriba y cerré los ojos sé que estáis juntos dijo una voz que venía de la nada ¿cómo dices? conseguí responder medio dormido ya sin comprender del todo que sé que la subcomisaria salva tierra y tú estáis juntos una y Esti no sé lo que habrás visto o creas haber visto pero te aseguro que para no se te ocurra mentirme ya bastante me ofende que no hayas tenido la confianza como para contármelo no lo empeores tratando de mentirme por favor vale y como salgo de esta sin perjudicar a Alba no te lo he ocultado por mí sino por su situación está casada y es mi superior como puedes imaginarte cuanta menos gente lo sepa mejor pero a mí sí Kraken a mí sí subió la voz tanto se nota pregunte preocupado exudáis una especie de hormonas cuando coincidís en comisaría que hace imposible la respiración es algo químico muy animal da un poco de asco la verdad hablaba en serio o medio en broma ya no estamos juntos en todo caso pero crees que alguien más se ha dado cuenta en el trabajo o en Vitoria es importante Stivaliz piénsalo bien ¿crees que alguien más lo sabe? yo te conozco bien y convivo y trabajo contigo muchas horas Alba Díaz de Salvatierra acaba de llegar así que dudo que alguien conozca su comportamiento habitual no lo sé una y entiendo que nadie más lo sabe pero no tengo manera de asegurártelo y no me desvíes el tema de conversación me estaba poniendo digna porque me has ocultado tu primer rollo importante desde que estás viudo esa es tu idea de tratar bien a una amiga pensé en contártelo lo reconozco pero luego ocurrió lo de tu hermano y pensé que nuestra amistad había pasado a mejor vida ahora mismo no sé en qué punto estamos tú y yo Esti no lo sé estamos en el punto en el que quiero que vuelvas a ser mi mejor amigo mi hermano mi familia mi confidente mi todo entonces se parece bastante al punto en el que estoy yo pero también necesito que me hables de tus asuntos qué ocurre con Iker Esti hace tiempo que no dices nada de él ni dices que haces planes con él cómo van los preparativos de la boda no me cuentas nada si te soy sincero me he sentido muy excluido ahora que tu hermano no está y tu padre no está en condiciones me encantaría ser el padrino que te lleve al altar he roto con Iker no va a haber boda odio las bodas de hecho ha sido una liberación me costó creer lo que me estaba contando eran de esas parejas que formaban un todo indisoluble desde el principio de los tiempos cuando los conocí ya estaban juntos así había sido desde siempre qué fui capaz de decir como un tonto que ya no estamos juntos una y que nunca debí aceptar casarme no me van las flores ni los velos ni los curas ni los vestidos largos parezco una enana cuando me los pruebo vale eso se lo puedes explicar a Iker y lo entendería pero de verdad que lo has dejado con él cuánto llevabais desde finales del franquismo guardo silencio un rato largo un rato muy largo pensé que se había dormido le di una patada contenida al colchón para comprobar que seguía viva cuando mi hermano murió me di cuenta de que Iker no tenía la capacidad de consolarme estar con él no me calmaba ni me dejaba menos triste ni me arreglaba el día y no tenía por qué estoy mejor sola una y después de tantos años Iker es como un primo con el que a veces tengo el mismo repetitivo sexo para cumplir y convencernos mutuamente de que aún nos atraemos y somos pareja no quiero irme a vivir con un amigo con derecho a roce no quiero negociar el lugar de mi ropa en el armario ni la cesta de la compra ni la ruta de bares cada fin de semana desde que Eneko no está se me hace cuesta arriba es como si me sobrara llevaba años siendo una zombie dejándome llevar por la costumbre lo curioso es que a él le ocurría lo mismo y ni siquiera se había planteado cambiar las cosas pensaba que está bien llevar una vida promedio ha sido una liberación por ambas partes en septiembre se va a Pakistán a escalar el manga Parvat la montaña asesina a mí me daba terror que lo hiciera y siempre lo disuadí de la idea pero ahora no tiene quien se lo impida es extraño el modo que hemos tenido de amordazarnos el uno al otro entonces no lo estás pasando mal no tienes que llorar en mi hombro ni tengo que consolarte al contrario necesito un compañero de juergas para allá hecho en cuanto volvamos a Vitoria y acabemos con este caso nos vamos de Gaupasa a quemar el casco viejo en cuanto acabemos con este caso si él no acaba con nosotros primero dijo tuche contesté ya casi rendido por el sueño se nos está haciendo tarde y estoy molido este vamos a dormir y mañana seguimos hablando no Kraken espera no te duermas que no sé si voy a tener otra oportunidad como esta para planteártelo plantearme que verás tengo un regalo que quería hacerte el día de tu cumpleaños pero como hemos estado tan bueno no se había presentado el momento ¿un regalo? pues muchas gracias Esti ¿de qué se trata? de acuerdo allá va es una droga que le pedía en eco que preparase para ti verás cuando trapicheas con drogas acabas sabiendo bastante de química eso lo sabe cualquiera que haya visto Breaking Bad comenté un poco inquieto ¿a dónde quieres llegar? porque el comienzo no me ha gustado nada es un beta bloqueante a base de extracto de mandrágora y otras sustancias ¿mandrágora? ¿pero eso no es tóxico? según el uso como todo dijo la experta en estupefacientes me estaba enfadando un poco con aquella conversación tan surrealista déjame acabar me lo debes el compuesto que me preparó para ti bloquea la absorción en el cuerpo de otras drogas psicotrópicas como el roibnol ¿otras? ¿esto también es una droga psicotrópica? no quería decir eso no sé no sé qué efectos secundarios tiene en eco afirmaba que ninguno que se usaba para bloquear el roibnol que era el secreto mejor guardado en los 90 y que ni la policía llegó a saber nunca de su existencia ¿y qué pretendes que me la tome? no sabemos quién es el asesino y él sabe muy bien quién eres tú si da un paso más y va a por ti tus clases de autodefensa no te servirán tampoco tu fuerza ni tu altura recuerda a la víctima de la casa del cordón Azor era como tú pero con 25 años pudo con él podrá contigo no quise escucharla no quise pensar en eso ¿eso era lo que había sido hacer cuando fuiste a la tienda de tu hermano? sí iba a recogerla cuando te encontré ¿qué me dices? la tomarás por mí no me fío Stivaliz en mi vida me he metido nada y no voy a empezar ahora y no te ofendas pero menos de algo que me preparó tu hermano de acuerdo pues que te lo prepare alguien de quien si te fíes Asier el farmacéutico de tu cuadrilla por ejemplo él puede tenerlo listo en un par de días no me has escuchado aunque no esté adulterado no voy a meterme un bloqueante de un psicotrópico en el cuerpo ¿qué voy a estar un año entero tomándolo mientras tenga 40 años por miedo al asesino? siento ser yo quien te lo diga pero me temo que no tienes tanto tiempo el asesino volverá a actuar en cuanto haya otra fiesta importante en Vitoria me vas a convertir en un adicto no pienso hacerlo y punto vuérmete Stivaliz esta conversación ha terminado y mañana fingiremos que no ha tenido lugar a la mañana siguiente el timbre de un teléfono analógico me despertó y me alcé de un salto pero el robusto tablón de madera de pino frenó mi recorrido y caí de nuevo con la frente dolorida por el golpe te iba a decir que cuidado con la altura te has hecho daño dijo Stivaliz asomándose desde su cama un poco no es nada contesté mientras me abalanzaba hacia el teléfono de la mesilla dígame llamo de recepción me comentaste que os avisara cuando llegase mi padre tiene un poco de prisa os viene bien bajar ahora si que nos espere cinco minutos ahora mismo vamos bajamos las tortuosas escaleras sin tiempo a darnos una ducha ni a mirarnos en el espejo en recepción nos esperaba un hombre de panza generosa y perillacanosa apenas cabía detrás del mostrador y se secaba cada poco el sudor del cuello con un pañuelo de cuadros azules buenos días somos la inspectora Ruiz de Gauna y el inspector López de Ayala de la comisaría de Vitoria estamos investigando un huésped que tuvo en el año 1989 ¿trabajaba usted aquí en aquellos tiempos? mi padre y yo en realidad por entonces empecé a cogerle el relevo del negocio ¿cómo es que preguntan por algo tan antiguo? se trata de una investigación en curso no podemos darle detalles estamos buscando a un chico de unos 19 años llamado Nancho Lopidana ¿Nancho Lopidana? repitió Sayoya poniéndose pálida claro que estuvo aquí de hecho murió en la habitación donde habéis pasado la noche él es el fantasma del estudiante 45 el parque de Arriaga 17 de agosto miércoles ¿me estás diciendo que Nancho Lopidana está muerto? repetí era imposible imposible otro camino que acababa en muro si lo tuvimos de huésped durante casi un año tenía la habitación que ahora se llama 2 de febrero la compartía con otro estudiante contestó el padre de Sayoya con un gesto huraño como si no le hiciera gracia darnos explicaciones una noche que estaba solo en su cuarto se quedó dormido en la cama mientras leía con la luz de una vieja lámpara de la mesilla de noche por lo visto el cable estaba en mal estado saltó una chispa y se le prendieron las sábanas y la colcha mi padre estaba de guardia y era un poco mayor yo creo que se durmió y no se dio cuenta hasta que otros chavales bajaron por las escaleras avisándole del humo que salía por debajo de la puerta de la habitación mi padre llamó a los bomberos y lograron que el incendio no se propagase al resto de la pensión pero el pobre chico murió abrasado en su propia cama aquel hombre no le gustaba contestar tantas preguntas se le veía molesto y tenso y con ganas de salir corriendo escaleras abajo ¿vino la policía? preguntó Stivaliz sí, claro la policía foral hicieron bastantes preguntas a mi padre y a algunos huéspedes pero determinaron que fue una negligencia por parte del propio Nancho por lo que no hubo denuncia contra la dirección del hostal de todos modos tuvimos que cerrar casi tres semanas porque no se podía dormir debido al olor a humo y a quemado aprovechamos para hacer la reforma cambiar algunas habitaciones y pintar los pasillos y las escaleras después comenzó la tontería del fantasma del estudiante nuestros clientes son muy jóvenes y vienen con ganas de juerga y son todo menos aprensivos en cualquier otro establecimiento hotelero un accidente de esa naturaleza habría espantado a la clientela aquí todo el mundo hablaba de que un estudiante había muerto abrasado en una habitación del hotel y empezaron a contar que por las noches veían el espíritu de Mancho saliendo de la habitación y bajando las escaleras los avistamientos se multiplicaron creo que por efecto de todo lo que llevan en el cuerpo muchos de los que vienen a pasar la noche a Pamplona y a mi padre se le ocurrió comentarlo del fantasma del estudiante a un amigo al que le habían encargado escribir una guía turística de Pamplona desde entonces no nos hemos quitado el San Benito podría darnos el nombre del estudiante con el que compartía piso sería un testigo muy valioso pensé alguien que convivió con el escurridizo Nacho oigan aquello ocurrió hace décadas y casi no me acuerdo de los detalles replicó cansado ya fue lo suficientemente desagradable como para recordarlo una y otra vez no me acuerdo del otro huésped pero tal vez el abuelo sí que se acuerde intervino Sayoa al abuelo no hay que molestarle que está muy senil no tanto como dices creo que susurró la chica miren mi padre está muy mayor y no se va a acordar de nada no podemos ayudarles en nada más ya colaboramos con la policía foral y los caritos en todo lo que nos pidieron no veo que más datos nuevos podemos aportarles tantos años después de acuerdo hora de retirarse pensé así que subimos a la habitación a ducharnos por turnos comencé yo primero todavía molesto por la conversación de la pasada noche stivaliz se retiró al pasillo y al cabo de un rato tocó con los nudillos en la puerta toma un café me tendió un vaso de plástico ardiendo venía tan cargado que estuve a punto de no beberlo vamos a la comisaría de pamplona kraken yo quiero ver el informe de ese incendio dijo stivaliz apurando su café con leche totalmente de acuerdo ascendí demasiados incendios alrededor de la vida de nacho y abandonamos el hostal sin cruzar palabra con el dueño después enfilamos nuestros pasos hacia fuente de la teja donde estaba la sede de la policía foral de navarra buenos días dije en cuanto entré somos el inspector lópez de ayala y la inspectora ruiz de gauna de la comisaría de vitoria nos gustaría localizar el expediente de la muerte de nancho lopidana ocurrida en 1990 en el hostal de la calle amaya nos va a costar un rato encontrarlo os voy dando el papeleo para que lo rellenéis nos dijo el agente que nos atendió una hora después en un despacho que nos prestaron tuvimos acceso a la carpeta marrón que contenía el caso las fotografías de nuevo eran todo lo desagradables que podían llegar a ser el cuerpo no estaba calcinado por entero solo el área de la cabeza y las manos de hecho podía apreciarse parte de la ropa sobre todo las perneras de los pantalones pese a que estaba algo chamuscada te has dado cuenta estivaliz le pregunté señalando aquel detalle con mi dedo si no fuera una muerte accidental de un estudiante te diría que se trata del modus operandi de cualquier mafia cuando no quieren que se identifique el cadáver rostro y yemas de los dedos carbonizados ¿quién lo identificó? pregunté mientras buscaba entre los pocos papeles del expediente el antiguo dueño del hostal de la calle amaya el padre de este hombre tan amable que nos ha dado los buenos días aquí consta que Nancho Lopirana no tenía familia ¿y su compañero de piso? ¿o algún amigo o conocido? aquí no aparece el nombre de nadie más una y es un informe bastante escueto por decirlo en modo suave raquítico diría yo sabemos que Nancho Lopirana iba por la vida sin DNI y aquí también lo señalan se realizó una búsqueda en los registros civiles de todo el país y no aparecía sabía que tenían aún indocumentado y no hicieron nada más hubo acta de defunción sin partida de nacimiento genial cerraron el expediente con la conclusión de que el incendio lo provocó la chispa de un cable en mal estado de la lámpara de la mesilla de noche nada más aquí se acaba el periplo de nuestro trillizo vaya vida que tuvo el pobre y vaya muerte sabes lo que significa esto ¿verdad? dije sí que si el trillizo murió en 1990 no pudo ser nuestro asesino ni de los primeros crímenes ni de los actuales yo no lo veía tan claro no lo veía nada claro ¿quién firma este informe? pregunté el inspector le garra pues vamos a hablar con él probablemente esté jubilado pero espero que se acuerde del caso no creo que haya incendios con resultado de muerte todos los días bajamos a hablar con el agente de un informe que nos había atendido le devolvimos el informe y firmamos la entrega con la hora y la fecha un favor más ¿nos puedes ayudar a localizar al inspector le garra? quisiéramos hablar con él de este caso me temo que llegáis tarde le garra se jubiló en enero pero hace nada que lo hemos enterrado un cáncer de páncreas fulminante fue una pena jubilarse y estar muerto en tres meses pero era un buen policía y hacía unos informes muy exhaustivos si no encontró nada no había nada creedme ya respondí tal vez fue un buen investigador al final de sus años de servicio pero desde luego no lo era cuando escribió aquel informe que hacía agua por las cuatro esquinas o tal vez no había más donde rascar un chico se queda dormido mientras lee su lámpara prende y acaba muerto punto Stivaliz condujo de vuelta a Vitoria por la UNI cada uno se metió en su despacho en cuanto llegamos a la sede del ACWA fue entonces cuando recibí una llamada de un número que no tenía registrado en la agenda se me escapó un suspiro y opté por contestar buenos días inspector Ayala soy Garrido Stoker el abogado de Ignacio Ortiz de Zarrate quisiera hablar con usted de manera extraoficial me soltó a bocajarro puedo confiar en que ni esta llamada ni su contenido constará en ningún informe tenemos ocho muertos y dos gemelos desaparecidos créame ahora mismo estoy más allá de la extraoficialidad contesté ya decía yo que hablábamos el mismo idioma le llamo porque hay un asunto que puede ayudar a localizar a mi cliente pero los especialistas informáticos que trabajan para mí no han logrado resultados me pregunto si usted como inspector de la división de investigación criminal también acude en ocasiones a este tipo de personas al margen de las nóminas del ministerio sabe la respuesta y tengo al mejor ¿de qué se trata? Ignacio ha sido policía durante muchos años así que como ha podido ver sabe protegerse en todos los sentidos su móvil es un modelo muy exclusivo él puede pagarlo instaló en él un dispositivo localizador y me habló de él en uno de mis ordenadores instalamos una especie de programa receptor un servidor donde se ve a tiempo real la localización con dos metros de margen de error el equipo se completa con un pequeño dispositivo del tamaño de una pila de batería que Ignacio llevaba siempre encima habitualmente en el bolsillo de su pantalón una especie de baliza gps como la que ustedes usan en operaciones especiales pero en tamaño muy reducido así que aunque pierda el móvil o lo arrojen en caso de secuestro mientras no hayan desnudado al individuo este continúa siendo localizable conocía la existencia de esos dispositivos aunque en este país todavía no son muy comunes al menos es lo que dicen las estadísticas pregunte a algún billonario que conozca él le contará contestó con su fina ironía de letrado el caso es que cuando Ignacio desapareció se llevó su móvil con él pero cuando quise comprobar su paradero con el receptor que habíamos instalado vi que tanto su móvil como la baliza habían sido desconectados por eso me inquieté y puse la denuncia de desaparición a las 24 horas me extraña mucho que el propio Ignacio quiera estar ilocalizable para mí creo que ha sido secuestrado o asesinado pero sé que estos sistemas tienen una puerta de atrás y pese a que alguien los desconecte un experto con los recursos suficientes podría usar la señal gps que continúa emitiendo para localizarlo aunque no con tanta precisión me temo sé que el programa que compró Ignacio estaba a prueba de los sistemas de la policía pero me pregunto sí ya se lo he dicho conozco a la persona adecuada lo que no tengo tan claro es si va a querer colaborar estoy seguro de que Ignacio le compensará económicamente si consigue localizarle y yo no estoy seguro de que el dinero sea el leitmotiv de mi técnico en todo caso voy a intentar encontrar su tecla le digo algo en cuanto lo localice entiendo que la discreción es una vía en dos direcciones y que esta conversación se va a quedar entre nosotros ¿verdad? yo no le he llamado y usted no ha hablado conmigo el móvil desde el que le llamo no se puede relacionar conmigo le llamaré siempre desde este número y cuando esto termine no volveré a usar esta línea una última cuestión si mi colaborador accede me pedirá datos del móvil de Ignacio pero también accederá a su sistema informático ¿es usted consciente? le pregunté contaba con ello lo he dejado limpio un consejo limpielo bien limpielo muy bien después de colgar me metí en mi cuenta de correo y le envío un mensaje de auxilio a Matusalén creo que sé cómo localizar a Tasio pero necesito tu ayuda ya me respondió a los dos segundos señal de que todavía me monitorizaba y de que no se había olvidado de Tasio ni de todo aquel asunto en el museo de Armería segunda planta es muy viejo no hay cámaras y en agosto no hay ni Cristo ¿cuándo? ya es ya salí corriendo del despacho rumbo al paseo de la senda el museo estaba en el paseo de Fray Francisco junto al palacio de Ajuria Enea la residencia oficial del Leendakari en la segunda planta junto a un maniquí con mosquete y yelmo encontré a un chaval con capucha blanca que ocultaba su rostro debo de estar loco me dijo a modo de saludo dándome la espalda mientras recorría con calma la estancia desierta he citado a un madero al lado de Ajuria Enea en una sala rodeada de armas descuida no te voy a trinchar con un florete ¿qué quieres de mí Kraken? dijo sin dejar de mirar las vitrinas con proyectiles tengo un reto que te va a encantar un sistema localizador de personas que no se usa en este país y que el gemelo de tu mentor adquirió a precio no apto para tu bolsillo y el mío tanto el móvil como la microbaliza GPS que Ignacio llevaba encima en el momento de su desaparición fueron desconectadas pero tú y creo que sólo tú puedes encontrar una puerta de atrás y localizar la señal con algún parche lo sé ¿y yo qué gano? tengo una mirillada de motivos que darte mis respetos tu inmunidad de cara al equipo de delitos informáticos exonerar a Tassio tal vez encontrarlo con vida todavía no sé hasta dónde se enmarronó por ti en el talogo sólo plantéate si él se habría negado a localizarte si tú hubieras desaparecido por otro lado el abogado de Ignacio mencionó una suma golosa de dinero tal vez eso te permita olvidarte de fraudes por internet durante una temporada vamos maturana pásate al lado blanco los hackers como tú no llegan a viejos a no ser que acaben montando una startup esto te retiraría ¿no estás cansado de ir siempre con capucha mirando por encima de tu hombro? ya ya kraken ya es suficiente hace media hora que me había decidido no lo endulces más que me va a dar un subidón de glucosa reprimí una sonrisa de triunfo y vi que se daba media vuelta para dejar atrás el siglo XVII pídeme los datos que necesites le grité mientras Matusalén bajaba las escaleras para abandonar el edificio y escribe algo en la cuenta de Twitter de Tassio anda aunque sea un consejo de esos paralionistas que vais a perder todos los seguidores me quedé un rato en silencio contagiado con la paz de aquel lugar encapsulado en el tiempo cuando escuché la respiración de alguien que subía a toda prisa por las escaleras miré con curiosidad a la chica que entró en la sala pero cuando vi quién era me quedé helado literalmente helado no es una expresión es que noté mucho frío en las manos y en la cabeza de repente como si hubieran puesto el aire acondicionado a tope te he estado buscando por todas partes una y tu compañera me dijo que estabas aquí dijo Martina mi cuñada pero qué demonios fui capaz de pronunciar la veía era mi cuñada pero no podía dar crédito espera una y me frenó con la mano deja que hable antes de que te dé un ataque al corazón he venido a buscarte para explicártelo ya he hablado con Germán pero como se os ocurre darme por muerta el día 9 tenía un viaje de trabajo a Santander no te acuerdas que te lo comenté he estado he estado en un curso de verano de mediación familiar en el palacio de la Magdalena pero qué estás diciendo Martina te vi muerta en la sala de autopsias yo mismo te reconocí una y ha habido un error a lo que mataron fue a mi hermana me disteis por muerta maldita sea pero estáis locos o qué dijo aproximándose a mí tan cerca reconocí su olor corporal y sus ojos color kiwi dame un abrazo por favor cuñado voy a necesitar tu ayuda para calmar a Germán está alucinando en colores y me abrazó se pegó a mí como una lata y sentí el calor de su cuerpecillo y después de unos segundos de auténtico estupor me atreví a acariciarle el pelo negro recién crecido y a besarle en la cabeza está alucinando pensé entonces me di cuenta maldita sea una y estás alucinando me separé un poco de Martina que me miraba sin saber muy bien si estar enfadada con los acontecimientos o aliviada por ver a Germán recuperado no tienes hermanas Martina le dije al espíritu de mi cuñada o lo que fuera sí claro que tengo una hermana una hermana gemela me froté los ojos esperando que mi alucinación desapareciese pero cuando los volví a abrir Martina continuaba allí persistente a falta de experiencia u otros recursos psicológicos opté por actuar según la terapia que conocía para pacientes con alucinaciones visuales o auditivas Martina no eres real y voy a dejar de hablar contigo ahora mismo da igual las veces que te me aparezcas no volveré a hacerte caso solo quiero que a tomar por saco la terapia ya que tenemos una segunda oportunidad para despedirnos aunque sea en mi dañada cabeza solo quiero darte las gracias gracias por la lección de vida que me has dado eres familia Martina te he querido como una hermana a la Martina de mi cabeza no le hizo ninguna gracia mi despedida pero pasé delante de ella y me dispuse a abandonar la sala escaleras abajo aún así no pude evitar echar una última mirada a la sala pero allí no había nadie solo yelmos y picas maldita Steve Alice cogí el móvil como si fuera a estrujarlo y la llamé ¿dónde estás Steve? en el despacho ¿por qué? voy con mi coche te espero en el parking tenemos que hablar a solas llegué a hecho una furia y ella me estaba esperando con cara de preocupación aparqué en la plaza vacía más lejana y abrí la puerta del copiloto Steve Alice se acercó y montó ¿qué pasa ahora? traes una cara que pareces un fantasma ¿un fantasma? un fantasma es lo que he visto por poco se me para el corazón y no solo lo he visto he estado hablando con el fantasma de Martina Steve Alice perdona perdona repetí con las mejillas rojas no no perdono esta vez no perdono a ti se te ha ido la cabeza tú tienes los esquemas éticos alterados has ido demasiado lejos compañera me has dado una droga psicotrópica en el punto álgido de esta investigación cuando tenemos que estar más centrados y con los sentidos al 100% ¿pero tú estás loca? cuando me rodiste en el café de Pamplona esta mañana Steve Alice apretó la mandíbula se cruzó de brazos y miró hacia afuera ya lo sabes no me hagas preguntas retóricas suspiré para ver si se me pasaba el enfado pero me estaba costando ¿cuánto dura esta mierda en el organismo? los efectos secundarios pasarán creo pero también tu inmunidad frente al roibnol ¿cuánto? repetí a punto de perder la paciencia 12 horas creo ¿crees? sí creo que para la noche ya no estará en tu organismo al menos eso dijo en eco ya no estaba solo enfadado también estaba triste aquello era una despedida llegados a ese punto no había marcha atrás Steve lo que has hecho no tiene nada de normal no no quiero seguir trabajando contigo no voy a dar parte de lo que has hecho no quiero buscarte la ruina pero ya no me fío de ti no me voy a fiar cada vez que me ofrezcas un café o una croqueta mañana hablaré con la subcomisaria o te vas tú del caso o me voy yo y cuando acabe este caso no quiero seguir siendo tu compañero yo me voy inspectora Yala usted no tiene por qué pagar las consecuencias de mi error demasiado tarde inspectora Gauna demasiado tarde salga por favor de mi vehículo estuve mucho tiempo sentado en el asiento de mi coche bastante bloqueado bastante preocupado por la droga que llevaba encima no quería saber nada de Stivaliz de Alba de nadie cuando terminase con el caso si es que no terminaba el caso conmigo y con todas mis relaciones me iba a tomar un descanso tal vez con Germán alejarlo de allí cuidar de él cuidar de él me dio miedo que mi cabeza también fallase por el efecto de la maldita droga así que me obligué a seguir activo y en circulación ¿qué te queda pendiente una ahí? Lucho Lucho quedaba pendiente así que marqué su número y esperé a que no se me escabullese con buenas palabras Lucho me gustaría que nos viésemos y por Dios no me des ninguna excusa nueva que ya has sido bastante creativo hasta ahora ¿tienes un momento? para mi sorpresa lo encontré dispuesto a hablar conmigo y quedé con él en el parque de Arriaga un lugar discreto y neutral donde hablar con un poco de paz con el que había sido mi amigo desde los tiempos de San Viator ¿cuánto tiempo? Kraken dijo cabizbajo dándome una palmada en la espalda han sido semanas pero con lo que ha pasado parece otra vida ¿cómo llevas lo de tu cuñada? mi cuñada pensé entre dientes mi cuñada ha venido desde su cielo a preocuparse por mí harás tú lo mismo amigo si te soy sincero lo mejor que puedo hacer por Martina es detener al desgraciado que la mató y tú vas a ayudarme sí o sí hay una conversación que dejamos pendiente Lucho pues dilo claro porque no te sigo dijo sentándose en un banco frente a uno de los estanques en nuestra última conversación cuando te pregunté por la fuente que te pasó las imágenes de los gemelos con la víctima de 15 años dijiste algo así como que era el secreto mejor guardado de la redacción empiezo a tener motivos para pensar que el papel de la prensa en este caso y en el caso de hace 20 años ha sido determinante y no siempre ha obedecido a intereses puramente informativos a quien estás acusando exactamente a ti al director de tu periódico a mí ¿de qué hablas? de que tú me metiste en la cabeza tus sospechas de leguzquilore de que tú destrozaste la imagen pública de Ignacio y se gaste toda opción de que Tasio se reinsertara socialmente tal vez tenga que empezar a preguntarte dónde estabas en las fechas de los asesinatos ¿estás hablando en serio Kraken? me miraba espantado no puedo creer que un amigo como tú desconfíe de mí desde cuando nos conocemos desde los 6 años te estás yendo del tema Lucho le recordé y eso no te hace parecer más inocente ¿pero de qué vas? gritó al tiempo que se levantaba de un salto del banco ¿me estás acusando a mí de verdad? yo también me levanté no me gustaba que me hablasen desde arriba pues colabora de una puñetera vez Lucho ponmelo fácil porque podría buscarte las cosquillas alegando obstrucción a la justicia si te niegas a decirme quien le eches es tu fuente y no lo he hecho hasta ahora y tal vez por eso estén muertos mi cuñada y en eco no sé cómo puedes mirar a Germán a los ojos se sentó de nuevo atusándose la perilla blanca una y otra vez mi jefe me mata mi jefe me va a matar por esto dijo para sí mismo vamos Lucho le apreté ya has tomado la decisión ahora simplemente dímelo y acaba con esto está bien el secreto mejor guardado de la redacción del diario a la vez es que el material que publicábamos en relación al caso nos llega en un sobre cerrado sin remite así ha sido desde hace 20 años ¿qué? pensé atónico ¿un sobre cerrado? sí lo del sobre todavía era bastante habitual por aquel entonces internet aún no funcionaba y muchas notas de prensa llegaban en sobre a la recepción de las oficinas había gente que las traía personalmente pero recibíamos muchas por correo tradicional lo de los anónimos también era frecuente teníamos las precauciones básicas para detectar que no fuese una carta bomba pero si no tenía peso ni volumen las abríamos con total normalidad ¿qué material os llegó con esos sobres en concreto? las fotos que publicábamos y los artículos enteros no teníamos que redactar nada eran datos y más datos que el correo vitoriano no aportaba y nosotros sí llegaban a mi nombre yo acababa de entrar y estaba de becario sueldo bajo contrato de prácticas era el último mono un crío con ganas de comerse el mundo que se topó con la realidad de una redacción muy jerarquizada y pocas posibilidades de renovar los seis meses que había firmado pero si no me quedaba allí me tenía que ir de Vitoria en esta ciudad no hay muchas más salidas laborales para un periodista y te llegó a tu nombre ¿por qué no avisaste a la policía? tal vez había huellas o ADN de la saliva en el pegamento te lo acabo de contar ¿no te parece suficiente? la primera vez se lo entregué al director pero no le dije cómo lo había conseguido creo que no le importó demasiado estaba obsesionado con el caso solo hablaba de darle más y más páginas a aquella historia batimos récord de tirada con aquella edición cuando llegaron los siguientes sobres fui incapaz de pensar claro y dar parte a la policía el director me tenía todo el día en su despacho me convertí en su favorito conseguí que me hiciera un contrato indefinido quiero saber una cosa este último sobre el que contenía las fotos robadas de los gemelos y la chica era igual que los anteriores dirías que fue enviado por la misma persona Lucho se paró un minuto a pensarlo luego me miró con cara de culpable pues sí no lo había pensado pero serás imbécil le grité fuera de mí eso supone a una misma persona metida en esto desde hace 20 años eres remotamente consciente de lo revelador que resulta ese detalle no te das cuenta de que el que te ha enviado esas fotos y esos artículos no lo ha hecho para regalarte un trabajo sino para manipular a la opinión pública es alguien que sabe más que tú y que yo alguien que siempre se adelanta posiblemente sea el asesino y desde luego es alguien que ha querido perjudicar a Tassio y a Ignacio desde el principio nos has ocultado toda una línea de investigación que debería haber comenzado hace 20 años y han muerto 16 personas por eso a todos ellos sí que les ha salido caro tu trabajo joder Kraken no te pongas así nunca lo había pensado de esa manera sí Lucho sí que lo habías pensado pero eres incapaz de ver más allá de tu maldita mesa de redacción hazme llegar esos hombres antes de que hable con el juez y os cierre el puñetero periódico le di la espalda y abandoné el parque junto a la ermita juradera de San Juan de Arriaga donde siglos atrás la cofradía de Arriaga se reunía para defender sus intereses el tiempo no había cambiado demasiado nuestras costumbres vitorianos luchando contra vitorianos a la veces matando a la veces 46 el casco antiguo 18 de agosto jueves a la mañana siguiente a primera hora recibí una llamada con la que no contaba todavía no había salido de casa y contesté mientras desayunaba en la cocina mirando a la plaza sí dígame inspector Ayala soy Sayoya del hostal de Pamplona espero que me recuerdes claro Sayoya ¿algún problema con la tarjeta de crédito? no que va no se trata de eso es que dudó un poco tú eres Kraken el del caso de Tassio Ortiz de Zalate ¿verdad? suspiré aquello tenía avisos de pandemia si me has reconocido creo que sobran las presentaciones es que sigo lo de los dobles crímenes de vitoria por twitter como todo el mundo ayer no te reconocí en las fotos pareces más bajo ¿y por qué me llamas Sayoya? verás es que a mi padre no le gusta la poli como habrás podido apreciar no sabes la de registros por drogas que han hecho en la pensión con los clientes que tenemos es un incordio y no puede ni veros pero no sé si lo de Nancho Lopirana tiene que ver con el caso de Tassio pero dijiste que era por un caso muy antiguo y no puedo darte ese dato Sayoya pero te escucho mira si yo puedo ayudar en algo para solucionarlo que no sea porque he mirado hacia otro lado mi abuelo tiene en su casa todas las fichas de recepción de los huéspedes desde que abrió y acabo de hablar con él y está más que dispuesto a entrevistarse contigo dice que la policía de hace 25 años no le hizo ni caso el hombre se ha quedado con ganas de hablar pero vas a tener que venir a Pamplona porque él no tiene mucha movilidad y es mejor que mi padre no se entere voy ahora mismo para Pamplona dame la dirección de tu abuelo y dile que en hora y media estaré en su domicilio y otra cosa Sayoya ¿qué? mil gracias ojalá todo el mundo se mojase tanto como tú después de colgar me dirigí a la carrera hacia el coche y marqué el número de mi compañera Estivaliz vamos a dejar aparcada durante esta mañana la conversación que mantuvimos ayer mira vuelvo a Pamplona para entrevistar al antiguo dueño de la pensión de la calle Amaya su nieta cree que nos puede dar más información y tiene los registros de los huéspedes de hace 25 años pero antes tengo que contarte lo que me ha ocurrido con Lucho con Lucho nuestro Lucho si nuestro Lucho escucha la puse al día del tema de los misteriosos sobres cerrados dejé que soltase un par de exabruptos y cuando terminó de jurar convinimos en que subiese a la redacción del diario a la vez para asegurarse de que Lucho nos entregaba los sobres cuanto antes y los enviaba a analizar llamé al portero automático de la dirección en el casco antiguo de Pamplona que me había dado salió ahí después de subir por las estrechas escaleras un anciano rechoncho vino a abrirme en el rellano del primero tenía la misma barriga que su hijo y una nariz muy roja tapizada de arañas vasculares caminaba con cierta dificultad apoyado en un bastón que le quedaba un poco pequeño para su tamaño me invitó a sentarme en su viejo sillón de polipiel verde yo obedecí me sirvió un pacharán que rechacé amablemente pero no paró de ofrecerme de todo hasta que acepté comer algunas de las pastas de té de supermercado que sacó de su coqueto apagador de los años 70 mi nieta me ha puesto al día no sabe las ganas que tenía de que reabrieran el caso de Nancho Lopidana verdad no es que se haya reabierto el caso le aclaré con la boca casi llena de la espesa pasta es solo que hay otra investigación en curso y el nombre de ese chico ha salido a colación pues deberían reabrirlo yo no me quedé conforme con lo que sucedió puede decirme el motivo verdad es que no solo murió Nancho es que su compañero de habitación desapareció aquella noche me lo dejó todo sin pagar y nunca más volví a saber de él se lo dije a la policía y me contestaron que si no había una denuncia formal por parte de familiares ellos no iban a ponerse a buscar me quedé sin habla durante un par de segundos no me lo esperaba me está diciendo que el amigo de Nancho también desapareció eso no consta para nada en el informe del caso como que no contestó enfadado golpeando el suelo con el taco del bastón tuvieron que mencionarlo con lo que yo le insistí al inspector pues no fue así de todos modos como supieron que era Nancho el que murió aquella noche en la habitación y no su compañero el hombre se encogió de hombros como si fuese lo más evidente del mundo porque estaba en la cama de Nancho y la ropa que llevaba pese a lo chamuscada que estaba era la de Nancho no era suficiente para un buen investigador no habría sido suficiente pensé frustrado está bien dígame ¿se acuerda usted de cómo se llamaba el compañero de Nancho? pues acordar no me acuerdo pero si usted tiene paciencia yo le busco la ficha del registro del hostal aunque a lo mejor tardamos menos si le enseño los álbumes de fotos solía apuntar detrás los nombres de los huéspedes que se quedaban todo el año para que no se me olvidasen es que fueron tantos ¿tiene usted imágenes de Nancho? tragué saliva por fin por fin iba a saber si tenía algo que ver con los gemelos claro y de su amigo también con los estudiantes que se quedaban todo el curso escolar en Pamplona solíamos hacer fiestas celebrar las navidades y otras fechas señaladas si no se iban con las familias ellos eran inseparables de hecho cada día se parecían más parecían hermanos ¿cómo dice? sí mire si ve las fotos de aquel año se dará cuenta cuando Nancho llegó a la pensión venía mal vestido y mal peinado pero después de ir con su amigo cada vez fue pareciendo mejor mozo se quedó flaco y se cortaba el pelo como el periodista en la misma peluquería aunque uno era moreno y Nancho tenía el pelo rojo al final eran como nuestros Zipi y Zape una cosa muy graciosa a Nancho solo le faltó tenirse el pelo de negro para ser igual que su amigo mire mire para que vea que no exagero disculpe ¿ha dicho usted el periodista? sí no se lo había comentado antes el estudiante el que desapareció estudiaba primero de periodismo sus padres habían muerto y era hijo único sin familia creo que venía de Madrid pero heredó algunas perras y su padre no le había mandado otra cosa más que estudiar periodismo como su abuelo o algo así ¿puedo ver esos álbumes por favor? alcánceme ese que empieza en 1989 si es usted tan amable que con mi pulso se me van a caer todos encima señaló su vieja boiserie me levanté y busqué año por año al que ostentaba una pegatina de 1989 1990 después me senté junto a él procurando disimular mi impaciencia el anciano comenzó a pasar las páginas a color del grueso tomo aquí exclamó mientras ponía el dedo sobre un rostro que no llegué a ver puede ¿puede retirar el dedo para que pueda verlo? claro claro mire este era Nancho Lopirana cuando llegó al hostal eran los primeros días pero ya hizo migas con el chico periodista me acerqué a la foto que tenía los colores típicos de las imágenes de los 90 como si le hubiesen pasado un filtro de Instagram entendí que Nancho era el chico del rostro redondo de luna llena nariz pequeña ojos juntos un rostro grande e hinchado para aquellos rasgos diminutos como de una talla menor el pelo liso flequillo largo hacia un lado algo trasnochado no miraba a la cámara tenía la barbilla baja como si fuera tímido de un modo enfermizo parecía ajeno casi asustado ante la fiesta del resto de los estudiantes que soplaban matasuegras y lanzaban serpentinas de colores este es el estudiante mire el que está a su izquierda me señaló el anciano hostelero el otro chaval era guapetón moreno con el pelo muy corto delgado y miraba a la cámara con gesto resuelto le pasaba a Nancho un brazo por encima de los hombros como queriendo hacerle partícipe de la juerga ¿tiene su nombre? el anciano levantó el plástico transparente que protegía la vieja foto y le dio la vuelta al papel vaya pues en esta no se me pasaría dijo contrariado pero tengo muchas más no se preocupe fuimos pasando las páginas así me fue señalando todas en las que estaba Nancho siempre al lado de su amigo siempre colocados juntos unas veces hablando entre ellos contándose confidencias otras veces haciendo peinetas a la cámara con el descaro de los 20 años sin cumplir ¿ve? me señaló Nancho empezó a fumar como un carretero era algo que su amigo el periodista no soportaba el chico no era fumador y no le dejaba que encendiese un cigarro en la habitación que compartían la noche que murió Nancho estaba solo y aprovechó para fumar yo creo que el pobre se quedó dormido tenía razón en las últimas fotografías Nancho aparecía siempre con un cigarro casero entre los labios pude contar unas 7 imágenes en las que estaban juntos y el cambio de Nancho se iba haciendo patente a lo largo de cada una de ellas ¿me permite que saquemos del álbum todas las fotos en las que aparece Nancho? le prometo que después las recolocamos en su lugar correspondiente proceda proceda que luego ordenamos me animo puse las 7 fotografías en línea encima de la mesita baja del salón después de apartar las pastas de té industriales el cambio de Nancho no solo era evidente también era inquietante a lo largo de los meses había adelgazado se había rapado el pelo y llevaba la misma cazadora vaquera le vis etiqueta roja con el cuello de borreguillo que su amigo en las últimas imágenes su actitud había cambiado tanto que costaba reconocerlo con respecto a la primera se reía como el resto de los jóvenes charlaba con gesto de conquistador barato con algunas chicas en minifalda y en otras abrazaba a su amigo con una cerveza y su sempiterno cigarrillo entre los labios hostia es un camaleón pensé aterrado no era únicamente mimetismo social había algo muy patológico en la transformación de Nancho no solo se había adaptado al entorno lo había imitado había elegido un cuerpo una identidad y tal vez después lo había reemplazado convirtiéndose en un huésped de aquella carcasa quemada les di la vuelta a todas las fotografías por suerte algunas de ellas tenían apuntados varios nombres en su reverso se las pasé al anciano se puede acordar ahora del nombre del estudiante de periodismo a ver dijo colocándose sus gruesas gafas mario eso es aquí lo tiene mario santos como disculpe ha dicho mario santos repetí incrédulo podría buscarme su ficha completa con todos sus datos personales y su dn y mario santos como el periodista del correo vitoriano no podía ser tenía que ser otro mario era el tío más tranquilo y amable de igual que nancho pensé igual que nancho un perfilador criminal reconoce ese momento sagrado cuando su perfil teórico encaja con una persona concreta en el mundo real cuando se adapta al milímetro a las costuras del traje que le ha ido diseñando en su cabeza después de tomar buena nota de sus obras tuve mi momento de epifanía con siete fotografías frente a mí en una mesita setentera y la harina de unas indigestas pastas todavía en la garganta igual que nancho al anciano le costó bastante encontrar los registros de huéspedes de aquellos años los guardaba en cientos de archivos pequeños de dos arandelas y tuvimos que revisar miles de fichas hasta que dimos con la que correspondía a mario a mario santos espinosa nacido el 16 de abril de 1971 la foto de la ficha no se parecía demasiado al mario santos adulto que ahora conocía en cambio cuando miré de nuevo la última fotografía de nancho en la pensión ya delgado y con el pelo cortado a máquina entonces se meló la sangre de las venas porque allí sí que vi al mario santos al que tanto había tratado durante los últimos años un mario veinteañero todavía pelirrojo menos hecho de hombros más enclenques y estructura facial todavía sin cincelar pero reconocí las cejas rectas la poca distancia entre los ojos marrones era él desde siempre nancho lo pirana había retado las órdenes de destierro de sus hermanos y había vuelto a vitoria con otra identidad llevaba más de veinte años dirigiendo en la sombra las editoriales del periódico de cabecera de los vitorianos y enviando las fotos más polémicas al periódico rival su trabajo le daba acceso a todos los edificios históricos sus modales tranquilos y su apariencia tan poco amenazadora le habían permitido acercarse a todas sus víctimas por dios si hasta a mí me había utilizado ganándose con mucha paciencia mi confianza sin presionarme nunca ¿sabe? creo que usted tenía razón le dije por fin al anciano fingiendo una calma que en absoluto sentía creo que tenía toda la razón al sospechar de la desaparición de mario santos voy a tratar de subsanar este error policial pero necesito estas imágenes y la ficha como pruebas ¿tengo su permiso para llevármelas oficialmente? claro hijo a cambio de que cuando termine su investigación se acuerde de mí y me haga una llamada para contarme qué ocurrió exactamente son muchos años de darle vueltas hecho le di un apretón de manos como hacía el abuelo no faltaré a mi palabra conduje de vuelta a Vitoria con mi botín de fotografías nervioso con la cabeza como un avispero ¿Mario? ¿Mario Santos? puse el manos libres llamé a Estivaliz y le relaté lo sucedido es un camaleón Esti Nancho Lopirana se ha disfrazado de otro durante décadas como narices y vamos a ver que ahora era Mario podría ser cualquiera ¿tienes ya los sobres que enviaba a la redacción del diario a la vez? sí los he incautado y se lo he comentado a la subcomisaria se han enviado al laboratorio de Bilbao para ver si alguno contiene restos de saliva y podemos identificar su huella genética tardarán unos días pero ahora mismo nos viene muy bien para vincular a Mario Santos con el caso si encontrásemos una coincidencia lo sé Estivaliz lo sé quiero que te metas en la base de datos y compruebes que Mario Santos Espinosa el periodista que conocemos tiene el siguiente DNI apunta le recité el número del documento que aparecía en la ficha de registro amarillenta del hostal y escuché a mi compañera aporreando con furia al teclado solo quedaban unos 20 minutos para entrar en Vitoria quería volar acabar con todo aquello de una vez pero me mantuve prudente dentro de los límites de velocidad Ostras si que es el Kraken dijo mi compañera el Mario Santos que conocemos tiene ese número de carnet de identidad pero no lo entiendo como se las arregló para cambiar la huella dactilar del DNI del verdadero Mario Santos Nancho pudo pagar por un DNI falso a nombre de Mario Santos en el mercado negro con su foto y su huella después al renovarlo lo convirtió en legal le contesté las oficinas de hace 25 años no tenían el sistema tan digitalizado como las actuales era factible que al renovarlo sustituyeran la huella antigua del verdadero Mario por la nueva de Nancho sin que hubiera un sistema automático que detectase que no había puntos coincidentes en una comisaría como la de Pamplona se renuevan tantos DNI al día que los agentes no se fijarían en todas y cada una de las huellas a la hora de renovarlas solo un experto en dactiloscopia puede afirmar que dos huellas son idénticas cuando encuentra al menos 12 relieves o crestas iguales las famosas minutillas pero ninguna comisaría tenía por entonces a un técnico para examinar todas y cada una de las renovaciones de DNI si pero se arriesgó insistió mi compañera Nancho llevaba toda la vida indocumentado sin poder hacer un solo trámite oficial ni participar en la vida administrativa como cualquiera de nosotros para él usurpar la personalidad del verdadero Mario Santos traía muchas ventajas tenía partida de nacimiento matriculación en la universidad las cuentas corrientes y el dinero del verdadero Mario un pasado con papeles por eso no retomó la identidad de Nancho Lopirana después de aprobar el graduado le ayudó para adquirir una educación básica pero ya no le hacía falta y mucho menos teniendo en cuenta que cualquiera podía vincularlo fácilmente con el incendio en el que murieron todos los miembros de la familia Lopirana y de nuevo un incendio en el hostal demasiado fuego a su alrededor y él siempre sobrevivía ¿no crees? ahora comprendo por qué el cadáver del estudiante del hostal no tenía huellas dactilares y el rostro carbonizado dijo Stivaliz si fue capaz de hacerle eso a un amigo imagina de lo que no sería capaz de hacer a desconocidos me temo que todos hemos sido testigos de lo que Nancho es capaz dije reprimiendo el asco que sentí al pensar en el Mario que conocía desnudando a mi cuñada y metiéndole abejas asesinas en la boca Esti ve montando el operativo para detenerlo búscalo en la redacción del correo vitoriano o en su domicilio ve con una patrulla y armados yo voy a informar a la subcomisaría para que el juez holano enmita una orden necesitamos una confesión o una prueba física que lo vincule con alguno de los asesinatos tal vez se puedan revisar los casos antiguos de Izarra y de Pamplona fueron sus primeros asesinatos no creo que llevase guantes ni fuese tan cuidadoso como ahora de todos modos si es tan frío y lleva 27 años ejecutando una venganza dudo que le arranquemos una confesión espontánea ese tío debe tener muchos mecanismos de control en su cabeza la guarida de la bestia pensé necesitamos encontrar la guarida de la bestia el lugar donde los llevaba los mataba los preparaba para su macabra parafernalia no podía ser Vitoria Mario tenía que poseer otras propiedades en los alrededores miré al reloj del coche era ya mediodía Alba se habría ido a su casa a comer así que la llamé a su móvil me moría por contarle todo y también por hablar con ella y darle la noticia que aquella tensión aquella pesadilla aquel nubarrón oscuro sobre nuestras cabezas que nos había perseguido desde que nos conocimos se despejase por fin porque nos pesaba demasiado Alba lo tenemos exclamé sin poder contenerme sabemos quién es el asesino tenemos imágenes de Pamplona de Mancholo pirana y de su cambio de identidad no murió Alba ese tipejo no murió y los sobres que envió a la redacción del diario a la vez nos pueden dar el ADN que lo vincule definitivamente al caso inspector Ayala tranquilícese por favor ahora mismo estoy comiendo en mi domicilio con mi familia aquello de familia me sentó como un trago de napalm sabía que era un aviso de que no estaba sola y de que no podía hablar pero aquel familia se me atragantó y me costó centrarme en lo que quería decirle de acuerdo pero se trata de algo urgente contesté contrariado en ese momento entró otra llamada en mi móvil era el número desde el que siempre me llamaba Matusalén ojalá ojalá me trajera buenas noticias y hubiese localizado a Ignacio le dejo jefa tengo una llamada que no puedo dejar de atender luego le explico luego se lo explico todo pero llego a Vitoria en menos de 20 minutos y espero que para entonces venga a comisaría porque hay que poner en marcha un operativo para dar caza al asesino 47 Treviño 18 de agosto jueves por una vez la voz de Matusalén transmitía unos nervios que yo no estaba acostumbrado a detectarle Kraken tengo señal tanto el móvil como la baliza de Ignacio me señalan la misma zona he triangulado el área pero es demasiado amplia yo no sé si vas a poder trabajar con esto a estas alturas puedo trabajar con lo que me pongas ¿cómo de amplia es la zona? unos 5 kilómetros cuadrados de acuerdo es amplia sobre todo si está urbanizada pero se puede hacer dime qué zona es y envíame un mensaje después con las coordenadas está en el sur de Vitoria Entreviño ¿Entreviño? sí pasado el puerto de Vitoria hay pocos pueblos por esa zona la verdad Uzquiano Ajarte Arillo y Miruri San Vicentejo ¿San Vicentejo? repetí la ermita tiene secuestrados a Tasio y a Ignacio en la ermita de San Vicentejo tenía sentido en el pueblo apenas quedaban domiciliados cuatro vecinos muy mayores solo había dos casas habitadas y ninguna tenía vistas de la ermita Mario bien podía haber llevado la furgoneta del periódico con las víctimas y a drogadas y meterlas en la ermita posiblemente guardaba una llave desde que ayudó a reformar aquella iglesia en su juventud allí podía desnudarlos hacerles beber el veneno de tejo o introducirles abejas en la boca sin que nadie le molestase envíame esas coordenadas Matusalén creo que acabas de devolverle el favor a Tasio esta vez sí que pisé el acelerador y llegué a la sede del ACUA antes de lo que el sentido común y las señales de tráfico dictaban corrí escaleras arriba deseando que Alba hubiera llegado ya abrí su despacho sin llamar a puerta gallola subcomisaria ya sé dónde pero le estaba hablando a un despacho vacío porque Alba todavía no se había presentado en la comisaría cerré la puerta un poco descolocado y me quedé en el pasillo intentando decidir si era conveniente llamarla otra vez en ese momento vi pasar a Pancorbo y se detuvo frente a mí ¿estás buscando a la subcomisaria? estará comiendo todavía Mario su marido ha pasado a recogerla hace un par de horas perdona ¿has dicho Mario? sí Mario Santos el del correo vitoriano ¿no sabías que está casado con nuestra subinspectora? ¿con Mario Santos? fui capaz de repetir así que eras tú el hombre invisible así que eras tú sí ella lo lleva con mucha discreción y no quiere que se sepa es normal muchos pueden pensar que ella puede tener favoritismos a la hora de informar a los medios escritos yo creo que hace bien no diciendo nada ya sabes lo mal pensada que es la gente aquí ¿y tú cómo lo sabías? pregunté me tuve que apoyar en la pared y tomar aire yo tengo confianza con Mario desde hace décadas también llevó el caso de los dobles crímenes de hace 20 años era mi hombre de la prensa siempre fue impecable en sus artículos nunca decía ni una palabra que no debiese lo cierto es que lo considero un amigo dijo preocupado al ver mi rostro desencajado ¿estás bien Ayala? un amigo como yo Pancorbo yo también lo consideraba un amigo pero tenemos razones para creer que Mario Santos es el asesino me miró incrédulo eso es imposible él no dijo al tiempo que daba un paso hacia atrás no ¿verdad? escucha no tenemos tiempo para esto yo voy a seguir intentando localizar a la subcomisaria avisa tú al juez holano y pide una orden de arresto para Mario Santos y otra para un registro de su domicilio envíasela al correo de la inspectora Ruiz de Gauna ella ya estará allí con una patrulla Pancorbo reaccionó más rápido de lo que esperaba hecho dijo bajando por las escaleras en cuanto dejé de hablar pasé por mi despacho cogí mi arma reglamentaria un chaleco antibalas y salí escopeteado me dirigí hacia el patrón del aparcamiento de la comisaría y marqué de nuevo el número de Alba vamos cógelo no me hagas esto le susurré a un móvil que sólo me contestaba con el tono de llamada salí en dirección sur hacia la carretera de Peña Cerrada saltándome el ceda el paso de algunas rotondas y volando por el puerto de Vitoria vamos Alba tienes que cogerlo pero el móvil de Alba me seguía dando tono hasta que me colgó eres tú o es Mario quien me había colgado el teléfono qué sentido tenía que hubiese sido Alba pisé a fondo el pedal derecho y casi me pasó el pequeño desvío a la izquierda que bajaba hacia San Vicentejo las ruedas derraparon un poco con la gravilla gris del asfalto pero pude mantener el control del pesado vehículo creo que si hubiese sido un turismo habría dado un volantazo y habría acabado estampándome contra los arbustos de la derecha tranquilo una y no vayas a fastidiarla antes de llegar me ordené pero no estaba sereno ni despejado para nada aparqué junto a los contenedores amarillos y azules del camino y salté la endeble valla de madera con la pistola en las manos y el chaleco antibalas colocado sabía que no era seguro ir solo sabía que debía dar aviso y esperar que Stivaliz se presentase con una patrulla llegué a la sólida puerta de madera tachonada de clavos cuadrados que llevaban allí mil años y que habían sido colocados por algún vecino de mis antepasados ¿cómo demonios iba a entrar allí? no me había llevado un aliete y aunque lo hubiese hecho necesitaba una orden que ningún juez firmaría para destrozar un monumento histórico tenía que pedir una llave tal vez a don Tiburcio aunque tenía demasiada prisa como para haberlo pensado antes rodeé el edificio rabioso y me fijé en los tres ventanales estrechos del ábside estaban a más de dos metros de altura pero por ellos entraba luz suficiente como para iluminar el pequeño interior si había alguien dentro estaba seguro de que lo vería así que volví al patrón y subí con él el pequeño montículo donde se alzaba la ermita lo aparqué paralelo al ábside y me subí al techo del vehículo miré sobre mi cabeza y casi siento un escalofrío a pocos centímetros de mi cabeza tenía el pequeño relieve de la pareja hermética el hombre y la mujer tumbados que se consolaban con la mano en la mejilla allí empezó todo en la mente de Mario allí iba a acabar todo para él pero cuando por fin conseguí asomarme a través de los cristales al diáfano interior del templo descubrí que allí no había nadie los cuatro bancos de iglesia de siempre y el pequeño altar de piedra nada más hice malabares para asomarme desde los otros dos ventanales pero sabía que no había nada que buscar la ermita estaba vacía si el gps de Ignacio señalaba aquella zona donde estaba escondido exactamente me bajé del techo del vehículo y me metí dentro cuando me di cuenta de que no estaba solo abuelo por dios qué susto me has dado qué haces aquí el abuelo se encogió de hombros sentado en el asiento del copiloto y señaló hacia la torre de Ochate me ha traído Feliciano el de Iniruri hijo creo que ya sé dónde está la madriguera del raposo 48 Ochate 18 de agosto jueves la madriguera del raposo me repetí recuerdas que los vecinos de Inmiruri habían visto luces por la noche en Ochate me dijo y su voz tranquila me calmó en aquellos momentos les he estado preguntando y también vieron luces hace 20 años cuando el raposo empezó a matar no eran ovnis ni hostias una y eran los faros del coche de ese malnacido que trajinaba por estas carreteras de parcelaria tiene que tener una borda en Ochate en Ochate abuelo no lo creo allí no queda nada el pueblo quedó abandonado en 1934 mira la torre de la iglesia no hay tendido eléctrico por los alrededores no llega a la luz no creo que el asesino elija un lugar sin electricidad ni agua agua tiene del río gobeloste terció el abuelo y muchas bordas por aquí tienen su pequeño generador de electricidad anda arranca por esa carretera adelante cuando se acaba el asfalto tenemos que seguir por un camino de cabras que me conozco abuelo estoy en medio de una operación complicada no puedes estar aquí es peligroso he visto más armas disparando de las que vas a ver en tu vida hijo te acompaño a Ochate te ayudo a encontrarlo y me vuelvo a Ymiruri por el camino de parcelaria sabes que en el monte rastreo mejor que tú lo cierto es que llevaba sin pisar aquel pueblo fantasma desde crío y no tenía claro cómo llegar y sabía que mi abuelo tenía más sentido común que toda mi unidad junta así que le permití continuar de copiloto y arranqué hacia la dirección que su dedo extendido me señalaba prométeme que te vuelves echando leches abuelo prométemelo qué promesas ni qué hostias dices hijo es mi palabra con eso te basta en eso tenía razón en sus tiempos los tratos se firmaban con un apretón de manos y él nunca incumplió miré al frente el terreno que se desplegaba ante mí eran piezas de trigo ya cosechadas fardos de paja en los márgenes del camino y algún repecho que el vehículo subió sin dificultad continuamos unos 300 metros hasta un almacén y vimos que allí acababa el asfalto había una bifurcación de un camino de parcelaria hacia la derecha y una senda que casi había desaparecido bajo las malas hierbas hacia la izquierda se llega antes por la derecha dijo el abuelo le obedecí y opté por dejar el coche oculto tras los últimos árboles que encontré unos avellanos silvestres salimos y nos acercamos a la torre de Ochate un pequeño campanario sin campana que era lo único que quedaba de la antigua iglesia de San Pedro de Chocchat había pintadas y grafitis obscenos algún pentagrama satánico pintado a spray y poco más delante de la torre solo se veían las ruinas de lo que debieron ser dos casas del pueblo solo quedaban parte de las paredes frontales sin tejado eran pequeñas y me asomé al rectángulo interior de una de ellas pero estaba lleno de órtigas crecidas aquí no hay nada abuelo dije volviéndome hacia él y detrás de aquel repecho creo que se ve un tejado de aluminio dijo mientras señalaba hacia el este nos acercamos en silencio oculto tras un promontorio pudimos ver una antigua edificación casi derruida con una pequeña muralla hecha de piedras el tejado de aluminio de la borda y el edificio principal parcialmente en ruinas pero lo bastante grande como para albergar varias habitaciones tenía dos alturas y las ventanas carecían de cristales pero la puerta principal era de aluminio moderno un detalle que chocaba en un pueblo abandonado hacía 80 años agáchate mejor abuelo eso es una furgoneta no podría decirlo pero tras unos álamos que bordeaban el río en dirección a Aguillo me pareció ver las formas rectas de un vehículo blanco nos acercamos hacia la casa andando en cuclillas y cuando estábamos a unos 10 metros el abuelo soltó un juramento shish le ordené callar girándome enfadado hacia él la madre que parió a la abeja pues no me ha picado la hija de tal susurró el abuelo sujetándose la palma de la mano una abeja miré y vi el aguijón metido en la rocosa piel del abuelo que loca si pensaba sobrevivir parece que hay más y que están muy cabreadas dijo mientras hacía aspavientos para ahuyentar a varias que revoloteaban sobre nuestras cabezas abejas cabreadas espero que no las esté usando con Alba en este momento le rogué a la diosa Mari a Ursi y a todo el panteón de divinidades vascas abuelo creo que esta es la casa ha llegado el momento en que te tienes que ir nos vemos de vuelta en Villaverde y voy a obedecerte no te preocupes yo también pienso que esta es la madriguera de ese raposo pero recuerda una cosa hijo una vez dentro tienes que ser el animal más listo del monte ¿de acuerdo? dijo su voz a mi espalda ¿a qué animal te refieres abuelo? pregunté mientras me daba la vuelta sin comprender a qué se refería pero cuando miré hacia atrás el abuelo ya no estaba me levanté de un salto asustado y busqué en las cuatro direcciones aunque no quedaba rastro de él no podía ser el abuelo no hacía ruido y llevaba casi un siglo caminando por aquellos montes pero no era humanamente posible que hubiera salido tan rápido de mi campo visual ¿y si? ¿y si no había sido el abuelo sino otra jugarreta de mi cerebro? ¿y si aquello había sido otra alucinación de la droga de Leguzquilore? me acordé de todos sus antepasados si no podía fiarme de lo que veía o de con quien hablaba lo tenía bastante crudo para salir vivo de aquello al menos todavía soy inmune al roibnol me consolé supuestamente no no me podía fiar de aquello el zumbido de otra abeja que me atacó furiosa me obligó a centrarme saqué mi pistola de la funda lateral y me acerqué un poco más evitando la pared delantera de la casa donde estaba la puerta nueva rodeé el edificio y miré los huecos de las ventanas podía intentar escalar por la fachada de piedras la argamasa que un día las unió era casi arenilla y el marco de las ventanas apenas estaba a tres metros y medio de altura pero si mario se hallaba dentro y se asomaba yo estaba indefenso desde una posición tan baja miré a mis pies y a pocos metros distinguí un pequeño ventanucu a ras del suelo como los que se tenían en los sótanos y en los chocos para dar algo de luz natural me agaché y calculé que mi cuerpo cabría por aquel estrecho hueco así que me asomé y al no ver a nadie metí primero los pies y me descolgué dentro cuando miré a mi alrededor estuve a punto de perder la conciencia la habitación donde caí estaba cerrada había un armario antiguo de madera pero bien conservado una mesa de despacho con muchas carpetas alineadas y una silla que parecía muy confortable a su lado un saco grande de rafía me acerqué a él y vi varios eguzquilores abrí el saco y los conté eran 6 3 por cada doble crimen así que aún tenía previstos 4 asesinatos más los de los 40 años y los de los 45 abrí el armario y dentro encontré colgada en sus perchas toda la ropa de los niños y niñas que un día asesinó estaba planchada ordenada como si fuese una boutique por tallas del acero la XXL reconocí entre tanta prenda los vaqueros y la camiseta blanca de fiestas con el pañuelo rojo de Martina todavía olía a ella maldito tal vez aquella era la ropa que él no tuvo como si todos tuviésemos que pagar por la avaricia de su padrastro dentro del armario encontré también los móviles alineados de las últimas 8 víctimas todos ellos desconectados el móvil de lujo de Ignacio también estaba eso me hizo recordar a los gemelos era fácil abstraerse con aquel festín de pruebas me acerqué a la mesa y abrí las carpetas eran informes de la catedral nueva y del artium el museo de arte contemporáneo de la calle francia eran los edificios emblemáticos del siglo 20 había fotos de los uniformes del personal sus horarios fotocopias de sus identificadores y un par de entrevistas para su periódico del director del museo y de personal de museo de arte sacro citó dentro de la catedral nueva así que esos eran los escenarios donde pensaba dejar abandonados los cadáveres posiblemente el mío en otra carpeta encontré toda la documentación del caso de Tassio Ortiz de Farate incluida la más reciente Mario llevaba meses sabiendo que Tassio saldría el 8 de agosto de 2016 yo conocía bien los altares de los asesinos en serie la necesidad del psicópata de llevarse trofeos de sus víctimas para recrearse una y otra vez en el momento del crimen como un tico nanista lo que no había visto nunca era un planificador de aquel calibre casi me olvidé de la hora en que vivía de no ser porque empecé a escuchar un ruido en la pared alguien estaba golpeando con una piedra al otro lado del vientre de la ballena sujeté mi arma con las dos manos antes de salir y abrí la rústica puerta de aquella habitación de espanto al otro lado quedaban los restos de un pequeño pasillo que terminaba en unas escaleras maltrechas subían a la planta baja pero el ruido provenía de uno de los habitáculos del fondo me acerqué y vi en la oscuridad una puerta de madera cerrada con un candado y una gruesa cadena de hierro había otras habitaciones sin puertas aunque cuando pasé por delante solo pude distinguir viejos aperos de labranza abandonados un oxidado arado romano volcado escobas de mijo y partes rotas de aventadoras y gavilladoras cuando llegué al último cuarto vi que la puerta tenía una pequeña ventana tiré del pomo metálico con cuidado y lo que me encontré dentro me heló las venas era un sucio pajar lleno de fardos rectangulares mal apilados pero desprendía tanto calor que el aire que inhalé estuvo a punto de asfixiarme en el suelo pude distinguir a Tassio o Ignacio no sabría decir no llevaba bigote carcelario y tenía el pelo corto parecía respirar pero se encontraba en un estado deplorable casi esquelético y vestido solo en ropa interior la ropa con la que recordaba haberlo visto la última vez cuando salió de la cárcel la famosa barba o con capucha estaba en un rincón junto con más prendas apiladas pantalones zapatos una camisa azul que adiviné sería de Ignacio el otro gemelo continuaba golpeando la pared con una piedra como si aún no se hubiera percatado de mi presencia shish lo llamé en voz baja Ignacio eres Ignacio inspector Ayala susurró y dejó caer la piedra como si no le quedasen fuerzas ¿qué ha ocurrido aquí? ¿qué le pasa a Tassio? se acercó al pequeño ventanuco de la puerta y sus puños huesudos se acerraron a los barotes está desnutrido y deshidratado dijo con los labios secos y partidos lleva aquí encerrado desde el día 8 ese loco no nos quiere matar todavía cuando creo que mi gemelo está a punto de morir viene y nos da un poco de agua pero esto es como un horno crematorio avisa a una ambulancia no creo que mi gemelo sobreviva muchas horas más y yo voy detrás voy a llamar a mi compañera está al llegar con una patrulla susurré y marqué su teléfono es ti estoy en Ochate he encontrado a Tassio y a Ignacio pide una ambulancia ya llevan más de una semana sin recibir casi comida ni agua hay una casa abandonada mirando desde la torre de Ochate hacia el sur al lado de los álamos del río creo que he visto un vehículo pero aún no sé si están Mario y la subcomisaria ¿cómo que la subcomisaria? repitió sin comprender están casados este Mario es el marido de la subcomisaria y creo que escuchó mi conversación cuando la llamé para informarla de que habíamos descubierto su identidad ven con una patrulla pero no echéis abajo la puerta principal porque si él está dentro os va a oír y puede ser peligroso para mí y para ella yo voy a una y sal de ahí me interrumpió espéranos fuera llegamos en 20 minutos Alba puede estar muerta para entonces todavía no he inspeccionado las otras plantas voy a seguir aquí dentro intentando liberar a los gemelos estamos en el sótano en el pajar del fondo del pasillo he encontrado la ropa de las víctimas informes de seguimiento eguzquilores y más pruebas que definitivamente lo incriminan ahora te dejo dije entre susurros y colgué ¿tienes agua? susurró Ignacio impaciente no, pero el río está muy cerca apenas a 150 metros de aquí os voy a intentar liberar y tú puedes salir y te guías por los álamos ¿tendrás fuerzas para arrastrar a tu hermano? es mi gemelo ¿tú crees que lo voy a dejar morir aquí? cuando me llamó al móvil en Donosti ya sabía a lo que venía y me entregué Tassio ya ha pagado bastante por algo que no hizo de acuerdo voy a ver si encuentro algo para abrir esta puerta me metí al cuarto contiguo y salí con el mango robusto de una escoba metí el palo dentro del hueco de la cadena y comencé a girarlo rezando para que la madera no se partiera Ignacio miraba desde el otro lado con el sudor bajando por su frente ¿sabes si está? me refiero a él al asesino le pregunté acaba de venir hace como media hora he escuchado el motor de su vehículo es el mismo que ha traído todos estos días dime ¿ha matado ya a la pareja de 40 años? no todavía no ¿por qué? porque la pareja de 45 años éramos nosotros nos lo ha dicho con nosotros terminaba los crímenes después de quitarnos todo la libertad la imagen pública en Vitoria después iba a quitarnos la vida y dejar de matar dice que pensaba quedarse en Vitoria toda la vida viviendo como si nunca hubiera ocurrido nada ¿es Mario ¿verdad? pregunté sudando mientras trataba de hacer saltar la cadena si es Mario Santos el periodista ¿cómo íbamos a imaginar que era él? ¿todavía no os ha dicho quién es realmente? me miró confundido no sé si acabo de comprenderte es vuestro hermano maldita sea Ignacio todo esto ha ocurrido por vosotros y ni os habéis enterado en 20 años rugí con rabia sin poder contenerme la historia que os contó Nancho o Venancio lo pirana en el entierro de vuestra madre era cierta erais trillizos Mario es el pelirrojo al que desterrasteis de victoria después de propinarle aquella paliza de muerte ¿cómo qué? ¿el pelirrojo? no te imaginas lo que me influyó aquel día me sentí fatal durante años por lo que le hicimos a aquel pobre chico fue uno de los motivos por los que me metí a policía para expiar aquel pecado y no volver a ser aquel tipo que golpeó a otro y ahora me estás diciendo que aquel pobre chaval nos dijo la verdad y nosotros casi lo matamos a nuestro propio trillizo Ignacio le corté actúa como un policía ahora aparta eso de tu cabeza y despéjate dime ¿habéis escuchado la voz de una mujer? ha tenido que venir con la subcomisaria Alvarías de Salvatierra es su esposa creo que la va a sacrificar y ayala cuidado gritó Ignacio pero ya era tarde noté mucho frío en el cuello la inyección que Mario me clavó era muy dolorosa escarcha rompiendo las venas como a ti amigo escuché la voz tranquila de Mario a mi espalda voy a sacrificar a Alba como a ti vamos sube ella ya está lista me palpé el costado intentando alcanzar mi pistola un poco aturdido por la violencia con que me había clavado la inyección pero él ya la había sacado de la funda y me encañonaba la nuca sube una y me ordenó noté la corriente gélida de la droga bajando como un torrente por todo el cuerpo no sabía si la droga del eusquilore todavía estaba en mi organismo y podía bloquear los efectos de lo que me acababa de inyectar en todo caso más valía fingir que así era ¿qué efectos tenía el roignol? frío y calor temblé la ropa sobraba pero también quemaba desorientación trastabilé escaleras arriba Mario me tuvo que sujetar como un buen amigo preocupado porque no cayese pérdida de la voluntad pese a que obedecía a Manso como un corderillo era extrañamente consciente de todo como si mi concentración estuviera enfocada en un punto como el alez del cuento de Borges todo el universo dentro de una pequeña esfera accedimos a un patio parcialmente cubierto aunque me llevó a una zona sin tejado Mario se colocó frente a mí sin dejar de apuntarme a la cabeza llevaba puesto un buzo blanco de apicultor unos guantes y unos chapines en el patio había varias colmenas pero todavía no había localizado a Alba hasta que Mario se apartó en el suelo en mitad del patio aplastando la hierba silvestre había un plástico extendido que ocupaba varios metros cuadrados de superficie encima del plástico había un par de bolsas de cadáveres y sobre ella el cuerpo desnudo de Alba con una cinta tapándole la boca estaba inmóvil tal vez inconsciente tal vez muerta aquello sí que era conciencia forense ni una sola huella ni un solo contacto con el suelo en mitad del monte Mario había encontrado la manera de asesinar de forma tan aséptica que jamás encontraríamos el menor rastro orgánico relacionado con él desnúdate ya dijo Mario con su voz desapasionada ¿no querías estar con Alba? toda tuya muchacho te la has ganado no deseaba obedecerle pero una parte de mis músculos casi involuntaria lo hizo me quité dócilmente el chaleco antibalas y comencé a desabrocharme la camisa y los pantalones y me daba igual me daba igual porque el cuerpo de Alba estaba a mis pies inanimado y yo quería tumbarme junto a ella tener abejas en la boca y consolarla con mi mano en su mejilla esperar a que se hiciera de noche y buscar algún rastro de las perseguidas tal vez esperar así hasta el próximo 12 de agosto hasta un cumpleaños que sabía que no iba a celebrar entonces no sé por qué recorré el último acertijo del abuelo sé el animal más listo del monte y me vino nítido el recuerdo de aquella culebra aquella culebra que se había hecho la muerta enroscada en mitad del camino de las tres cruces pero yo era incapaz de quedarme quieto y hacerme el muerto solo sabía obedecer la voz de Mario que le quedaba a aquella droga por conquistar de mi organismo dificultad para hablar y moverse quería seguir desnudándome y acabar con todo pero los miembros ya no me obedecían apenas pude quitarme los boxers negros con la intención de tumbarme desnudo al lado de Alba las paredes giraban un poco y algo de mi sentido común o de mi instinto de supervivencia debió quedar porque un una y que llegó de mi subconsciente intentó cuando Mario se acercó arrebatarle el arma creo que mi peso fue suficiente para que él cayera hacia atrás pero me disparó me disparó y me pareció ver la melena pelirroja de Steve Alice disparándole a su vez desde la ventana roca del primer piso fue aterrador ver a un tipo tan normal tan afable tan educado y buena persona apuntarte a la cabeza y dispararte uno espera un hombre oscuro de rasgos terribles y conducta amenazadora pero Mario con su normalidad ni siquiera me disparó a sangre fría me disparó como respiraba como tomaba un café como debía hacerle el amor a Alba era un acto más de su naturaleza tranquila serena y reposada la misma que había seducido a la mujer que yo amaba la misma que moría a mi lado mirando un cielo sin perseguidas creo que recuerdo la detonación de la bala después todo en mi cerebro dañado fue osculidad y silencio 49 Santiago 27 de agosto sábado no hubo gritos no hubo aplausos no hubo histeria una ciudad con 13 centros cívicos y 245 mil habitantes cívicos no iba a perder los nervios durante la concentración que se organizó el día antes de que me desconectaran el silencio se hizo escuchar los vitorianos se dieron la mano y formaron una cadena humana que comenzó en la catedral vieja continuó por la casa del cordón subió hasta la balconada de San Miguel atravesó la calle dato rodeando al caminante y terminó a los pies de mi portal el número 2 de la plaza de la Virgen Blanca donde durante aquella semana ciudadanos anónimos habían dejado velas y ramos de flores varios helicópteros de cadenas internacionales grabaron desde el cielo a Neil Vitoriano el rosario de pequeños cirios que mis vecinos encendieron al unísono debía de ser un espectáculo espléndido desde el cielo aunque yo todavía no estaba allí ni mucho menos alguien que me conocía muy bien probablemente Steve Alice habló más de la cuenta y contó que mi canción favorita era el abrazado a la tristeza de Estrechinato y tú y por los altavoces de mi plaza comenzó a escucharse la primera estrofa que yo había repetido billones de veces he salido a la calle abrazado a la tristeza punto vi lo que no mira nadie y me dio vergüenza y pena punto los llantos desconsolados que estrangulan las gargantas los ancianos encorvados parece que la tierra les llama para el imaginario popular de la ciudad quedó que el abuelo no se separó de mí que no comió que no durmió que ni siquiera bebió agua y que los médicos entendieron que aquel hombre había echado raíces y nadie iba a sacarle de la UCI si no era con los pies por delante déjense de hostias se limitaba a decir cada vez que un representante más alto de la jerarquía del hospital de Santiago intentaba sin éxito hacerle entrar en razones él se pasaba las noches contándome historias que me había relatado ya mil veces desde niño la del cura putero que se dejó el paraguas en el burdel de Logroño o la de los primos de Teruel que se reconocieron por la voz mientras silbaban balas sobre las trincheras del bando contrario durante la guerra civil y les prohibieron al abuelo y a los demás quintos de su compañía disparar a sus parientes bajo amenaza de muerte pero yo me iba por un camino mucho más negro no vi una luz blanca que me llamara todo estaba oscuro y la anestesia me protegía de morir de puro dolor no vi a mis padres y hubiera querido verlos despedirme de ellos que me conocieran como adulto sin embargo en el vacío de la muerte no había nadie solo yo y una sensación aterradora de soledad y de que aquello era irreversible aunque el abuelo no estaba tan convencido conocía a la guadaña bastante bien llevaban conviviendo un siglo y se permitió hacerle una última trampa el día que Germán llegó a Villaverde y con la voz rota le contó que acababan de dispararme en la cabeza y que me había quedado en coma con una bala incrustada en el cerebro que si despertaba sería un vegetal y los daños serían permanentes mi abuelo bajó a la huerta a todo correr con un cesto a recoger manzanas llegaron al hospital de Santiago y Germán tuvo que dar lo mejor de sí como abogado para que le permitieran entrar con la cesta llena de manzanas una navaja y un cordel cuando le dejaron solo conmigo me desnudó cortó las manzanas en cuatro cuartos cada una y me las fue restregando por todo el cuerpo dejando en aquella habitación aséptica con monitores y cables un persistente olor a sidra después pidió a Estivaliz que lo devolviera a Villaverde ya era de noche pero la luna bastaba ni linternas ni hostias bajó a la huerta de nuevo y se puso a cavar una tumba con la forma y las medidas de mi cuerpo luego se sentó y con paciencia y a tientas se puso a anudar los cuartos de las manzanas hasta volver a recomponerlas en manzanas enteras finalmente las colocó en el hueco de mi tumba y las tapó con tierra se dio media vuelta y calculó que en diez días estarían podridas había arrojado tierra muy húmeda encima ya podéis puderiros pronto mi nieto no tiene demasiado tiempo les dijo y montó en el coche de estival hizo regreso a santiago a los diez días vi un camino a mis pies rodeado de los manzanos de la huerta del abuelo y lo seguí en la nada estaba bien tranquilo sin presiones sin prisas creo que con paz pero cuando el camino se formó a mis pies supe que tenía que volver 50 la guardia 28 de agosto domingo cuando desperté mi abuelo me agarraba la mano con sus manos nervudas de gigante Germán dormía con la cabeza sobre un costado de las sábanas Estivaliz estaba a los pies de la cama la observé durante un rato mientras ella daba vueltas como un felino y esperé a que las imágenes se quedasen quietas y la bruma se despejara frente a mis ojos creo que estoy vivo intenté anunciarles pero las palabras no salieron de mi boca por algún motivo mi boca no obedeció y no se abrió no pude pronunciarlas tuve un momento de pánico que más anda mal que más no me funciona y moví las piernas aterrado temiendo haber quedado parapléjico pero no obedecieron se movieron eché la cabeza hacia atrás aliviado creo que lloré mansamente sin ruidos creo que lloré pero no podría asegurarlo aún no controlaba del todo mi cuerpo pos disparo moví la mano atrapada y eso despertó al abuelo de su sopor cuando se dio cuenta de que tenía los ojos abiertos se desperezó se recolocó la boina y estranguló mi mano sin medir sus fuerzas mira que has tardado en volver raposillo se limitó a decir y tragó saliva le miré a los ojos casi centenarios y los vi aliviados y felices te he traído el amuleto de la sierra por si querías conservarlo asentí y lo apreté en mi mano aunque sus pequeños picos me hicieron daño apreté un poco más para medir mis fuerzas aflojé cuando sentí demasiado dolor y nunca me he alegrado tanto de sentirlo Germán también despertó se encaramó sobre la cama y me abrazó sin contención ninguna no vuelvas a hacerme esto me susurró al oído mojándome la oreja con sus lágrimas Stivaliz corrió hacia el lateral de la cama apretó el botón sobre mi cabeza y sonó una alarma algo molesta justo a tiempo una y te iban a desconectar hoy no será necesario iba a decir pero de nuevo fui incapaz de pronunciar aquellas pocas palabras durante unos segundos entré en pánico nos miramos a los ojos creo que ella lo captó tranquilo una y no te esfuerces los médicos no creían que fueras a despertar pero nos advirtieron de que si salías del coma tendrías secuelas en el habla la bala se quedó incrustada en el área de broca te la han podido extraer cirugía de la fina pero te queda un largo camino de recuperación por delante amigo la miré horrorizado el abuelo y germán me apretaron la mano era su manera de decirme una vez más saldremos de esta te he traído esto dijo Stee solicita al tiempo que me tendía una tablet abierta en un programa de edición de texto intenta escribir lo que estás pensando agarré la tablet y traté de escribir preocupado que más andaba defectuoso por allí arriba sería capaz de escribir o a eso también tendría que renunciar por suerte las conexiones sinápticas entre mi cerebro y mis dedos estaban intactas que ha ocurrido con Mario con los gemelos con Alba con todos escribí y le mostré la tablet a mi compañera a Mario le disparé en la cabeza cuando vi que te disparaba murió en el acto el ADN de la saliva que extrajimos de los sobres del diario a la vez correspondía a su huella genética en el santuario de pruebas que se había construido en Ochate también encontramos rastros biológicos suyos el juez ha decretado reabrir los expedientes de los incendios de Izarra y de la pensión de Pamplona así como revisar los ocho crímenes por los que encarcelaron a Tasio y Tasio escribí Tasio está mal Kraken Mario lo secuestró el mismo día 8 de agosto y la deshidratación extrema a la que lo sometió durante 10 días le ha hecho mella ha estado al borde del fallo multiorgánico en un par de ocasiones Ignacio se ha traído a los mejores especialistas del mundo pero está crítico él se ha recuperado antes y está fuera de peligro tomé la tablet miré el teclado eran cuatro letras pero me costaba mucho escribirlas no sabía si estaba demasiado frágil como para confirmar la noticia de la muerte de Alba tal vez por eso Stivaliz no me había mencionado nada de ella todavía hijo necesito comer algo ¿os puedo dejar solos? nos interrumpió el abuelo asentí con la cabeza no me había dado cuenta de sus ojeras Germán me besó la frente de manera bastante humillante para tener público y acompañó al abuelo los dos habían perdido varios giros Dios ¿qué les he hecho? pensé sintiéndome culpable después Stivaliz y yo nos quedamos solos ven necesito un abrazo le escribí pues claro que sí suspiró ella y se encaramó a la estrecha cama de hospital se tendió a mi lado me abrazó con su pequeño cuerpo era la mujer que me había salvado la vida tal vez en más de un sentido ¿qué le ocurrió a Alba? me atreví a escribir después de un rato lo de nuestra jefa fue alucinante alucinante una y la miré expectante sin comprender el cabrón de su marido le inyectó el roivnol una vez llegaron a 8 y luego le metió las abejas en la boca y se la tapó después escuchó los ruidos en la planta baja y la abandonó en el patio cuando vio que ya estaba quieta dándola por muerta y se fue a por ti pero Alba las había masticado Kraken masticó las abejas en cuanto entraron en su boca antes de que el roivnol le anulase la voluntad una de ellas le picó en la lengua antes de morir y otra en la mucosa interna de los labios pero ninguna llegó a pasar viva a la garganta y no se asfixió cuando Mario volvió contigo la subcomisaría continuó fingiendo que estaba ya muerta así que fuiste tú el animal más listo del monte pensé estaba viva Alba estaba viva Estivaliz suspiró y se incorporó ella misma ha puesto su cargo a disposición de sus superiores para depurar responsabilidades pero ni el juez ni el comisario han encontrado indicios para creer que era cómplice de su marido piensan que Mario Santos o más bien Mancho Urbina la utilizó para seguir desde dentro las investigaciones y tenernos controlados ha pedido una excedencia se ha ido de Vitoria lo último que sé es que se ha instalado de nuevo en la guardia aunque no está en activo ¿me ha visitado? escribí creo que no de acuerdo no te preocupes mejor así escribí pero no lo sentía dale tiempo una y no solo ha perdido a su marido sino que ha estado casada con el peor asesino de nuestra historia que ha estado a punto de matarla y a ti también de paso tiene mucho que digerir estuve de acuerdo con mi compañera teníamos mucho que digerir así que en cuanto me dieron el alta en el hospital me replegué a Villaverde con el abuelo y con Germán y dejé que el tiempo se encargase de ordenar el desorden de mi cerebro averiado 51 San Tirso 24 de octubre lunes el final del verano lo pasé bastante aturdido siguiendo las rutinas que me marcaba el abuelo en la huerta y dejándome llevar en la división de investigación criminal insistieron en que debía acudir a una sesión diaria de un logopeda especializado en rehabilitación del habla que no podría reincorporarme hasta que volviese a hablar pero yo tampoco tenía tan claro que lo deseara ni volver a perseguir criminales ni volver a hablar lo cierto es que me había quedado sin deseos no quería nada solo por una vez dejarme llevar llegó el otoño y me dediqué a recolectar moras y enrinas por los caminos de parcelaria por los que no habían pasado los tractores con sus servicidas hice tanta mermelada de mora y tanto pacharán casero que me planteé reorientar mi vida profesional y convertirme en fabricante y distribuidor de productos de la tierra para tiendas gourmet incluso Germán ansioso porque dejara de un lado las pistolas y las inspecciones técnicas oculares me ayudó a perpetrar un plan de negocios bastante optimista fue un lunes de octubre cuando subí a San Tirso solía hacerlo todas las semanas me sentaba con la espalda apoyada en la mole de roca dormitaba un poco e incluso alguna noche pese a la esperable escarcha matutina me quedé a dormir desde aquella cresta se podían ver tres provincias mirando hacia el norte a mis pies se desplegaban Navarrete Villafría Villaverde Vernedo Urturi y el parque natural de Izqui si me giraba hacia el este podía ver tierras navarras si me daba la vuelta hacia el sur se veía la Rioja a la Besa y algunos de sus pueblos grandes como el Ciego Cripán Jécora y la Guardia la Guardia a sólo 12 kilómetros en línea recta de Villaverde qué cerca y qué distante me parecía entonces en mi paraíso de monte se estaba muy bien no quería volver a la realidad no quería que mi vida avanzase en ninguna dirección fue la llamada de Sayoya la nieta del viejo hostelero de Pamplona la que me recordó que no había cumplido una promesa y me sentí mal me sentí fatal le había dado la mano a aquel hombre y me había olvidado de él el hombre que me había brindado la clave para la resolución del caso no tenía por costumbre aceptar llamadas no tenía sentido quedarme mudo al otro lado de la línea sin poder contestar pero cuando vi su nombre en la pantalla pulsé el icono verde por costumbre sin recordar que de mis labios no iba a salir sonido alguno me levanté y me alejé un poco del pederusco de Santirso mirando hacia el alledo que tenía a mis pies inspector Ayala soy Sayoya espero que te acuerdes de mí yo emití un gruñido bastante torpe a modo de respuesta pero ella no se desanimó y continuó hablando te llamo para decirte que mi abuelo pudo enterarse de lo que ocurrió con Mancholo Pirana y con Mario Santos lo leyó en la prensa y para él fue un peso muy importante el que se quitó de encima mi abuelo murió ayer pero antes me pidió que te diese las gracias por haberle hecho caso bueno yo ya sé que te quedaste mudo debido a las secuelas del disparo así que no quiero incomodarte muchas gracias por escucharme dijo y colgó a veces es tan sencillo como poner la oreja y escuchar mucha gente que rodea las circunstancias de un crimen tiene mucho que decirnos y nosotros los investigadores no hacemos caso creyendo que somos los expertos pero no los conocemos no conocemos ni a los agresores ni a las víctimas y su entorno sí a veces solo hay que escuchar pensé tal vez a ella no le importe que yo ahora sea mudo tal vez yo solo tenga que escuchar y la llamé creo que fue un día de viento del sur luego a Izea el viento de los locos porque un día en mis cabales no la habría llamado por teléfono qué sentido tenía si yo no podía ya hablar marqué el número de Alba sin dejar de mirar hacia el lado sur de la montaña Unai eres tú contestó un poco aturdida ¿puedes hablar? no abrí la boca ni siquiera lo intenté en parte por vergüenza en parte por la impresión de escuchar su voz después de tanto tiempo Unai le colgué y me pasé al whatsapp antes de que mi silencio le molestase leía sus palabras pero casi escuchaba su voz como si la tuviese delante Alba mejor hablamos por esta vía quiero verte ¿vale? escribí tal vez no sea buena idea escribió ella tenemos demasiadas cosas pendientes aún precisamente este es un medio tan bueno o tan malo como cualquier otro empieza tú contestó como quieras todavía estoy molesto contigo Alba tenías 40 años y me lo ocultaste cuando discutimos por mi cumpleaños en el paso del duende era allí cuando tendrías que haberme dicho que tú también tenías 40 años y que estabas en la lista de los condenados tanto como yo siempre me he ocupado de mi propia seguridad como ves me libré de las abejas esa no es la cuestión la cuestión es que no confiaste en mí nunca hemos tenido la confianza que debe tener una pareja escribí porque nunca lo hemos sido estaba casada una ni y ahora eres viuda como yo sabes que su madre se llamaba Blanca que ironía ¿verdad? razón de más para no volver a fingir que eres otra ahora ya sabes como sienta convivir con una doble identidad tal vez fui demasiado duro pero tenía demasiada rabia dentro de esa rabia tóxica que te pone negras las entrañas se tenía Mario se tenía de moreno y yo soy policía vivía con él y no lo vi dices que un psicópata no tiene sentimientos que puede fingirlos iba a tener un hijo con él he estado casada con alguien que era incapaz de tener sentimientos y los fingía yo no soy él soy lo que ves yo sí que siento tal vez demasiado y ahora mismo tengo los sentimientos en carne viva pero Alba no estaba manteniendo una conversación conmigo lo suyo era un monólogo una confesión un desahogo se estudiaba mis apuntes por las noches toda la documentación que llevaba a casa durante mi instrucción y mis promociones en el trabajo él las estudiaba conocía nuestros procedimientos se empapaba de cada conversación de trabajo mis días malos cuando me desahogaba eran una mina de información para él me convenció para que pidiera mi traslado a Vitoria solo porque Tasio iba a salir de la cárcel y él iba a ejecutar la segunda parte de su venganza renuncié a mi vida a mi entorno me fui de mi pueblo solo porque un asesino quería retomar sus crímenes todo lo que he vivido estos últimos años ha sido mentira leí el largo párrafo en la pantalla del móvil estuve a punto de lanzarlo sierra abajo no todo no te lo admito lo nuestro fue real sigue siendo real escúchanos una y escucha como sonamos aún estamos demasiado tocados ahora tengo que reorganizar mis esquemas mentales lo entiendes no pero lo acepto no lo entiendes te vi muerta y yo te vi morir vi como mi marido te disparaba no hemos tenido ya suficiente Alba que más necesitas tiempo ahora no hay marido ahora no hay nada yo he estado muerto veo las cosas de distinta manera estoy cansado de esperar a que las circunstancias sean perfectas nunca lo son solo una cosa no renuncies a tu carrera profesional por lo que ha ocurrido no se lo regales tampoco por mi por no tratarme si quieres seguir con tu vida sin mi adelante pero podemos coincidir en el trabajo sin hacernos daño nos acostumbraremos qué burda jugarreta para tenerla cerca de nuevo ahora necesito tiempo escribió y temí que entras en un bucle y nos saliésemos de ahí ¿vas a volver a trabajar en Vitoria? le pregunté no lo sé ¿puedo ir a visitarte a la guardia? insistí estoy en la cima de Santirso puedo ver tu pueblo desde aquí si tuviera la agudeza visual del águila que está sobrevolando mi cabeza ahora mismo te estaría viendo ¿puedes tú volver a hablar? cuidado Alba ¿le frené? estás tocando material sensible no me has respondido ¿y eso a qué viene? escribí irritado viene a que aún estamos recuperándonos tengo que curarme yo sola y tú tienes que curarte solo no quiero ser una de esas parejas que están juntas porque se necesitan si decido estar contigo será cuando estés entero curado cuando te hayas sobrepuesto por ti mismo no quiero que me necesites ni quiero necesitarte para que me consueles los dos somos fuertes nos levantaremos de esta decidí agarrarme a aquel clavo que ardía demasiado para mí de acuerdo cuando esté totalmente restablecido iré a buscarte aunque la cruda verdad era que no podía el otoño continuó su curso recolecté avellanas y me convertí en un virtuoso en la técnica de garrapiñarlas esperé ansioso la llegada de las castañas para asarlas en la lumbre junto al abuelo y a german pero mi cerebro me daba miedo forzarlo lo tenía como algo frágil me notaba constantemente la herida de entrada de la bala odiaba verla en el espejo y me dejé el pelo un poco más largo para disimular la cicatriz y no ser un espectáculo de feria que ironía que fueran ellos los gemelos Ortiz de Farate los que se encargasen de remediar aquella situación 52 la ciudad de Kraken 10 de noviembre jueves aquella tarde no llovía llevábamos una semana viendo jarrear aunque no me importaba mucho la lluvia no solía molestarme solo era agua limpia empapándome la ropa pero aproveché el receso para bajar a trabajar en la huerta junto al enorme peral ha venido a verte alguien dijo la voz del abuelo a mi espalda quien le pregunté con la cabeza con mi abuelo no me hacía falta escribir habíamos desarrollado un lenguaje único nieto abuelo a base de ceños fruncidos y badeos de cabeza que solo nosotros entendíamos y nos iba de maravilla uno de los dos raposos con el coche de su madre además apuntó no quiero ver a nadie negué con la cabeza eso ya lo sabe toda álava dice que no se va sacó la escopeta me encogí de hombros que más me daba como si pudiese disuadirlo así que le seguí hasta casa y subí con desgana las escaleras él esperaba en la cocínica vieja calentándose las manos junto a la lumbre ya ves lo que curan tres meses fuera de la trena escribí en la tablet a modo de saludo el tasio que tenía frente a mí era ya idéntico al ignacio de los últimos tiempos había engañado peso se había arreglado la dentadura vestía con una camisa azul que le daba un aspecto fresco y un traje bajo la barba que costaba mi sueldo anual era de nuevo un tipo atractivo aunque al abuelo no debió impresionarle mucho porque escuché cómo cargaba los cartuchos a mi espalda por si acaso tranquilo abuelo le dije con la cabeza lo conseguimos kraken lo cazamos me dijo con voz victoriosa era otro tasio era otro la risa limpia los gestos abiertos la mirada de frente ya no daba miedo de hecho si fuese tía en lo único que estaría pensando en esos momentos sería en acostarme con él varias veces a poder ser nunca fuiste politoxicómano solo fuiste un camaleón un brillante disfraz escribí tasio ignoró mi comentario como si realmente hubiera dejado atrás 20 años en prisión me voy a los ángeles voy a tomar un poco de distancia los de la hx o me han pedido un nuevo guión estamos viendo la posibilidad de ficcionar todo lo que ha pasado en vitoria desde el principio mi abogado Garrido Stoker contactará contigo para perfilar la adaptación de tu personaje no te preocupes Kraken no voy a tomarme licencias creativas solo voy a contar lo que ocurrió ¿cómo lo vas a titular? el silencio de la ciudad blanca ¿y cómo llevas que fuera vuestro trillizo el culpable? quise saber nosotros le fastidiamos la vida y él nos la ha fastidiado a nosotros es lo justo estamos en paz Ignacio lo lleva peor se siente culpable por lo que le hicimos te vendrá bien alejarte escribí y le mostré la pantalla si en vitoria la gente me trata de un modo muy extraño los chavales me piden autógrafos y sus madres les dan un coscorrón y se los llevan antes de que termine de firmar resulta un poco raro todavía me tienen miedo toda una generación de alaveses ha crecido pensando que soy el sacamantecas no te das por vencido ¿verdad? ¿a qué te refieres? a hacer las paces con vitoria a continuar cortejándola hasta que te haga caso de nuevo todo volverá a ser como antes volveré a recorrer la calle dato y la gente me saludará con una sonrisa asentí con la cabeza por responder algo quería el trono de nuevo esa fue su motivación siempre recuperar el trono pero aún tengo un largo camino por delante y cuanto antes empiece antes terminará este exilio venía a despedirme Kraken ¿y tu gemelo? viene conmigo claro lo de estar separados durante 20 años y 5 meses ha sido totalmente contra natura no es algo que vaya a volver a ocurrir claro ¿habéis arreglado vuestras diferencias? ¿diferencias? es mi gemelo no hay diferencias que salvar ha venido conmigo está dando una vuelta por el pueblo ¿quieres que le llame? no hay problema accedí un par de minutos después aparecía Ignacio por la puerta de la cocínica éramos pocos y parió la abuela me pareció escuchar al abuelo a mi lado sin dejar de empuñar la escopeta Ignacio me abrazó efusivamente era de nuevo todo charming y sonrisas lo cierto es que juntos eran encantadores no podías dejar de mirarlos joder sois iguales escribí rieron al unísono como una hidra de dos cabezas regodeándose con su juego de espejos entonces me di cuenta no sé por qué creo que el perfilador de mi cerebro no tenía todavía el interruptor apagado me la habéis intentado colar tú eres Ignacio y tú maldito eres Tasio escribí se miraron contrariados eres el primero que comenzó Ignacio que se da cuenta desde que salimos tendremos que practicar más bien hecho Kraken terminó Tasio por cierto te traemos una invitación del ayuntamiento de Vitoria añadió Ignacio y no sé cuántas asociaciones más entre ellas la brigada de la brocha del viejo Matusalén concluyó Tasio guiñándome el ojo no quiero actos oficiales negué con la cabeza mientras escribía dinos algo nuevo anda déjate querer un poco la ciudad ha vivido en estado de terror durante 20 años dijo Ignacio ahora se necesita una fiesta para que la gente pueda exteriorizar el miedo que ha pasado y asumir que todo ha terminado hazlo por tus vecinos necesitan celebrar que estás vivo concluyó Tasio acudí al acto muy poco convencido me sentía incómodo dando la mano a tanta gente sin poder contestarles ni conversar adecuadamente mi abuelo me había persuadido con métodos ligeramente menos expeditivos que su escopeta acudí con Germán este y el propio abuelo los tres nos sentimos un poco intimidados cuando los altos cargos de la ciudad nos rodearon con su afabilidad institucional en la plaza de la Virgen Blanca y nos hicieron caminar a lo largo de la corregía la calle gremial a la espalda de mi piso supe que habíamos llegado a nuestro destino en el cantón de la soledad una cuesta que hasta hacía pocos meses en otra vida solía subir de madrugada cuando todavía practicaba roaming con la esperanza de encontrarme con ¿qué más me daba? ¿qué más me daba? había mucha gente concentrada alrededor del cantón vecinos la cuadrilla prensa desconocidos y desconocidas que me saludaban como si me conocieran yo respondía con una sonrisa un poco sobrepasado la corbata que Germán me había comprado me apretaba demasiado y no me sentía muy seguro con mi pelo tal vez se me veía demasiado la cicatriz date la vuelta una y me dijo Steve Alice los ciudadanos de Vitoria han querido rendirte un homenaje y entonces me giré y vi que la fachada del viejo edificio estaba pintada no conocía aquel mural lo han titulado la ciudad del Kraken y ciertamente habían dibujado un inmenso Kraken que lo abarcaba todo con sus tentáculos el dolmen de la chabola de la hechicera el poblado de la olla el valle salado de Añana la muralla medieval la catedral vieja la casa del cordón la balconada de la virgen blanca el caminante también habían escrito algunas palabras la última estroza del abrazado a la tristeza me da pena que se admire el valor en la batalla punto menos mal que con los rifles no se matan las palabras me giré con la piel de gallina en el corazón demasiado emocionado como para soportar a tanta gente pendiente de mi reacción y entonces la vi la vi entre el público la trenza negra de Alba me miró con esa intensidad tan suya contestando las preguntas que yo le hice con la mirada había venido había cumplido con su parte menos mal que con los rifles no se matan las palabras me repetí aquel día decidí que había llegado el momento de volver a hablar fin